Vez Cable Esport Vez Cable Esport ofrece la mejor programación deportiva durante las 24 horas del día Te brindamos información del deporte nacional e internacional Con transmisiones y enlaces en vivo en nuestras distintas plataformas Vez Cable Esport tiene la dosis perfecta de polémica que tu vida necesita Aquí encontrarás la cobertura más completa de la selección peruana Todos los goles y todas las jugadas de tus equipos favoritos de la Liga 1 Y vivirás al máximo los campeonatos de tu barrio Así como las ligas locales Al fiel estilo de Vez Cable Esports Vive tu pasión Junto a Vez Cable Esports Sentimos el deporte Toda la información de las diferentes disciplinas deportivas Notas y entrevistas a los personajes del deporte Usted lo encuentra en Poli Esports Engánchense con Poli Esports De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Como la información del deporte hall En vínculo X Hasta laぐらい de mañana Trabaja Chippe en parte Just a hot impaired En�� Judas Estars De 11 de la mañana Retro Disability ¡Gracias por ver! 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 ¡B beleza! ¡B ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al세o! En cuanto a la expectativa, a lo que va a pasar, ¿no es cierto?, al compromiso 7 y 30 de la noche, en cuanto al equipo de Melgar, se está anunciando que va a, ah, no, obviamente tiene que ir con todo, pues no hay otra, ¿no es cierto? tiene que buscar desde el inicio el gol y podría ser Quevedo, Iberico y Cuesta, un tridente ofensivo, eso es lo que se está mencionando dentro de lo que está planificando el señor Lavallén, o sea, ir con todo buscando el gol, el gol ante el cuadro del Independiente del Valle, porque lamentablemente Bordacar no está al 100% y no va a ser titular, no va a ser titular el día, ahora lo que vea me parece interesante porque es un jugador que con Lorenzo destacó, lamentablemente con Lavallén tuvo pocas posibilidades, pero yo creo que es una buena alternativa sería, para mí sería una buena alternativa lo que conoce para ti Michael. Bueno va con todo, es evidente que tiene que salir con todo, no le queda de otra, a Melgar hoy día si le metan 3-4 hermano, tiene que salir con todo, es lo mismo perder 3-0, 4-0, 5-0, tiene que salir a matar y matar, o sea, Melgar hoy día tiene que ser un equipo ofensivo, manteniendo su orden defensivo y tratar de en el primer tiempo hacer dos goles, para que la llave esté abierta para el segundo, las cosas como son, sabemos que Independiente del Valle va a ser un equipo que va a esperarlo y le va a aprovechar con contras, porque es un equipo rápido por los costados y ya lo hemos visto el primer partido, pero hoy lo de Melgar es así, salir a matar o matar no le queda de otra, y Lavallén cambia un poco su estilo de juego y lo va a cambiar porque es evidente, pues no, es lo mismo, repito, perder 2-3-0, ¿de qué te sirve el empate? De nada hermano, tienes que salir a ganar, y si te vas a despedir, despídete bien ganando tu partido, si te vas a despedir de esta Copa Sudamericana, despídete bien ganando tu partido, si no te alcanza después por los goles que te han anotado en la ida, bueno, eso es lo de Melgar, yo se aplaudo al hincha de Melgar que hoy el estadio está repleto, y eso se aplauda, porque con un 3-0 de ida, no fue mucha gente como el partido con Deportivo Cali, se vio menos en mayor porcentaje, pero sí en la misma densidad, o sea, sí en las mismas emociones y todo, pero ayer conversamos con unos colegas que estaban ahí y me decían, sí, pero yo vi más gente ante Deportivo Cali, había más gente ante Deportivo Cali. Pero no, yo vi bastante gente ayer. No, de que había, había. Sí, el apoyo del hincha, sin duda alguna, sí, el apoyo, eso es lo más importante, lo van a apoyar hasta el final, ahora la presencia de Juan Reynoso en el escenario, Deportivo también, seguramente va a motivar a algunos, y tendrá que ver con una posible convocatoria de los jugadores de Melgar para el día viernes, ¿no? Pero si Melgar queda eliminado, el día de hoy hay varios jugadores que van a ser convocados, para estos dos amistosos, para el fin de mes contra México. Pero yo hago una pregunta, ¿usted cree que con Reynoso nomás se motivan? O sea, el jugador de Melgar, si no está Reynoso, ¿no se motivaba? Se motivan, señor. Es un partido semifinal de Copa Sudamericana, donde las miradas están puestas, obviamente, en ese compromiso, y así no esté Reynoso, igual el jugador está motivado, señor Richie, pero usted lo dice, con Reynoso se motiva más. No, pues cuál motivación es. Mira lo que sale ahora, señor Bernal, dígale algo, señor Bernal, Señor, entienda, el futbolista, al ser semifinal de Copa Sudamericana, y así te han metido 13 primer partidos, tú sabes que estás en la mirada de otros clubes que puedes ligar para el próximo año, te pueden jalar, entonces ya estás motivado. ¿Así esté o no Reynoso? Estás motivado, hermano, porque sabes que te están mirando scouting de otros países, no necesariamente es Reynoso. ¿Qué motivación es llegar a una final de Sudamericana, pues? O sea, ¿qué motivación? No, pero el señor dice motiva. No entiendo yo qué motivación me habla usted, señor. No entiendo. Estar en la cabecita de los jugadores, pues, Michael. No, pues, señor. Estar en la cabecita de los jugadores, pues. Hay jugadores, según su personalidad, como tomarán el partido. De repente algunos no tienen esa personalidad suficiente para sacar a relucir lo mejor que tienen para el encuentro. Eso se verá, obviamente, en la cancha durante los 90 minutos. Depende mucho, depende mucho de cada jugador, la verdad. Cómo toma el partido. Me está sacando a ver, a ver, a ver. ¿Cómo qué pasa, señor? Señor, pero están jugando a la final de Sudamericana. Están jugando a la final de Sudamericana. Están jugándose. Ya quedaron en la historia. Quedaron en la historia, pero quieren trasladar. ¿Qué motivación más de la final de Sudamericana? O sea, usted me dice que algunos jugadores de Melgar van a ver ir temerosos. O sea, se van a mear en la cancha. O sea, si tuvo miedo, no, no, en semifinal temerosos van a salir. No puede ser ño mío lo que está. Pero, ¿por qué? Pero mira lo que haces, señor. Pero para ti, en el partido de ida, muchos hicieron la piche. Dios mío. Muchos... Es que no, pero el cuadro independiente lo pasó por encima y luego no tuvo capacidad de reacción. No, pero no tuvo capacidad de reacción, pues Melgar. En el partido de ida, no tuvo capacidad de reacción. ¿O tuvo capacidad de reacción? Para mí intentó, pero lo que pasa es que dejó espacios. Pero no tuvo, no tuvo, no tuvo, no tuvo equiparado el tema defensivo con el tema ofensivo. O sea, mucho espacio dejó y la defensa estuvo en una mala noche, ¿no? Pero eso no quita que... Fue superado, señor. Fue superado, fue superado. Fue superado que los jugadores hayan hecho su mayor esfuerzo, pero Richie. ¿O tú crees que algún jugador de Melgar haya ido de menos el partido de ida? No, de ir de menos, no. No, yo te digo que en esta clase de partido sale a relucir mucho el tema de la personalidad de cada uno y cómo lo enfrenta el partido. Ya, pues, señor. Pero eso, a eso me refiero. A eso me estoy refiriendo. Pero por eso. Aquí tiene que arreglar... Yo entiendo a lo que va. O sea, yo, por ejemplo... Hay algunos que le ganan incluso... En el partido con... ¿Se acuerdan? Bueno, a los más jóvenes, un poquito a los más... Con Cienciano, me hable. No, el partido con Perú-Chile, que tanto salvo para Francia 98. Ah, con Oblitas. Con Oblitas. Muchos de los jugadores peruanos, pero ahí se vio que no tuvieron el temple, porque... No, arrugaron. Que arrugaron. Arrugaron. Claramente, porque... Ahí arrugó Olivares, ¿ah? El rendimiento del partido... Ahí arrugó Olivares, que ahora sale hablando en un canal deportivo y habla que esto, y critica y critica. Cuando fue el primero que arrugó, hermano, cuando vieron que querían pelear en el puesto, arrugó. A Valerio. Pero eso es una cosa que se vio en el partido. Pero ahora, en el partido de ida, yo no vi una situación de Melgar que... No, yo tampoco vi. Que fueron jugadores que tuvieron una... No arrugaron, Melgar se vio jugar, propuso su estilo. Creo que ese fue el error de... Ese fue el error. Y acá lo dijimos. La Ballet. Y eso fue el error. Buscar el empate. Con el 1-0 se hubiera... Replegado, dices. Replegado. Y hubiese mantenido más precauciones. Pero eso no te aseguraba también que no lo pudiera recibir en el 2-0, ¿ah? Claro. O sea, no te aseguraba que... La Ballet se la jugó. Arriesgó y perdió. Y lo golearon. Incluso puede ser por una diferencia de 5. Pero también así como puede ser por una diferencia de 5, pudo también empatar. Porque Melgar le generó situaciones. Tuvo. Esa de Chacarias. Tuvo. Sobre todo en el primer tiempo. Más que en el segundo. Pero tuvo. Por eso fue el señor. Chacarias, ese golpe de cabeza, choca en el palo de él, ya estaba vencido. Claro, pero ¿dónde haya visto que algún jugador, pues, arrugó? No, pero estoy hablando de... Vuelvo a repetir. En esta clase de partidos tiene que aflorar la personalidad de cada jugador. A eso voy yo. Tiene que aflorar. Tiene que aflorar, pues, señor, para aflorar el partido. ¿Dónde está tu óptica? ¿De qué jugadores crees que la personalidad no es la suficientemente fuerte como para...? No, a ver, yo no voy a individualizar nombres. O sea, yo no digo nombres. No, pero tú has referido. Pero a lo que me refiero, o el comentario, es que en esta clase de partidos, donde las situaciones, sobre todo, están cuesta arriba, tiene que aflorar la personalidad de cada jugador para sacar esto adelante. ¿O no? Definitivamente, pues, no. O sea, por ese marco en la calle, ya es... Pero qué personalidad ha perdido Melar. No ha perdido ninguna personalidad. En eliminatorias. Con Chile tenía que matar y mira lo que pasó. Pero señor, esa es otra cosa distinta. Esa es Chile. ¿Por qué vive del pasado usted? O sea, esa es cosa... No, pero pasó, señor. Me está tocando el tema de selección, equipo. Pasó, pero... Pero pasó antes. Esto es antes. Después de más, este es Melgar. Esto no es... Claro, este Melgar es la actualidad. Este Melgar, en el primer partido, demostró temple y murió en su ley. Y se equivocó. Y ahí sí comparto con yo ganar porque no debió salirle a proponer. Debió ser más cauteloso. Pero eso es Chilo. Y Lavallén nos resaltó en la conferencia. Y se dijo, es nuestro estilo, propusimos. No vamos a cambiar el esquema. Así nosotros sabemos y hemos ganado partidos y vamos a morir en esa ley. Y así lo han dicho. Y ahora tampoco. No, pues ahora va a tener que salir... Ahora tiene que salir con todo. Pero ojo, este Independiente del Valle, si le dejas espacios de contravuelve... Pero eso ya pues, pero esa es la pro y contra. Por eso te digo, es pro y contra. Es pro y contra de lo que tiene un tipo de partido cuando es un resultado así como el de la ida. Donde ahora Melgar tendrá que salir con todo, no queda de otra. He escuchado a algunos que dicen, no, pero tiene que ser mesurado. Y por ahí aprovechar algunos... Por favor, señor, que mesurado. Está jugando de local. Con tu gente. Vas a ver más de 30 mil personas. Ahí tienes que salir con todo, hermano. Si tienes que ir a tirarte cabeza, tírate cabeza. Si vas a ir a dejar la pierna ahí fuerte, deja la pierna. Si te van a querer bajar con la boca, hermano, tú demuéstale que eres peruano pericotero y también con la boca. Este tipo de partidos es así. Melgar no tiene pierde, hermano. Ya se fue. Ya, ya, ya está. Para Melgar es histórico. Esta lista de jugadores, entran la retina y Melgar es histórico. Y los van a recordar, por lo menos todas estas generaciones. Entonces, hermano, ya yo no entiendo por eso. Mira, para que pase en los próximos años una campaña como la de Melgar, de verdad va a demorar. Porque yo hasta... Esto de Melgar es una cosa que hasta a mí, bueno, a mí y a muchos me imagino en sus casas, a la gente también en Red Social, le debe sorprender. Porque de verdad, nadie tenía a Melgar en una semifinal sudamericana. O no, no solamente a Melgar. Algún club peruano. Bueno, nadie tenía a algún club peruano que este 2022 llegue a una semifinal de Copa sudamericana. O sea, el que me diga lo contrario está mintiendo, ¿no? Salvo que sea el señor Centurión, que es mi longuero. Sí. Hace largo tiempo de mirar, que le ha tomado años consolidar un equipo. Sí, pero nadie tenía en la retina, nadie tenía con el nivel que tenemos en la Liga 1, que no es el adecuado, que un equipo peruano este 2022 ya está llegando a una semifinal de Copa sudamericana. Y Melgar lo ha logrado, Melgar lo ha logrado. Y mira... Años, ¿no? De un proceso de 2014. Y el otro año... 2015 con Juan Reynoso. A partir de ahí. Difiero que podamos estar nuevamente en cumplir alguna situación así, porque los problemas se siguen dando. Se siguen dando, es una cosa de nunca acabar en el juego peruano. Entonces, hay que valorar esta situación. Entonces, los jugadores, ¿qué más pueden querer? ¿Qué más pueden buscar el día de hoy si no es la gloria? Lógico. Este Melgar... Hay que pensar en Reynoso, señor. Nada, hermano. A mí me dicen Reynoso, tú en el estadio, me importa un joraca, Reynoso. Yo estoy pensando en el partido y la gloria. Así está el presidente de la República. Así tiene que estar, hermano. Yo estoy pensando en el partido, no estoy pensando... Oye, me está viendo Reynoso, ¿no? Ahora sí voy a jugar. Por favor, señor. Este Melgar, manteniendo la misma base, ¿no podrá repetir la próxima campaña? Es que el nivel es alto de Sudamérica. Es que año tras año es cambiante, señor. No, pero si mantiene la base... Miren, este Palmeiras de Ora. Palmeiras mantiene su base y la eliminaron. Y lo eliminaron. Y lo eliminaron. Año tras año cambia, cambia esto. Tú tienes que renovarte, tienes que innovarte, como todo en la vida. Si no te renovas, hermano, estás fregado. Estás fregado, señor. Las cosas como son. Claro. Así que es así, hermano. Flamengo, por algo, siempre está peleando porque si tú das cuenta, Flamengo renueva. Este año, ¿qué Jorge San llevó a Flamengo? No ha llegado Arturo Vidal. Se renueva. El último. Se renueva. Hay una inversión. Hay una inversión y se renueva. Llegó Cebollinha, ¿no? Este... Cebollinha, el... Everton. 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 Entonces se renueva. Año tras año, tras año. Y se repotencia. Para siempre estar en lo más alto, en el estandarte de Sudamérica. Mantiene una columna vertebral y se potencia. Pero, ojo, eso repotenciarse también tienes que tener dinero. Lamentablemente Flamengo lo tiene. Hay equipos que no lo tienen. Yo no sé el próximo año si Melgar va a duplicar un poco el tema económico de este 2022. No lo sé. Porque Melgar su presupuesto ha sido bajo este año y ha cumplido. Porque Melgar, inclusive, repito, tiene el presupuesto más bajo que Alianza, que la U, que Cristal. Melgar tiene su presupuesto más bajo que estos equipos. Y mira dónde está. Pero ahora va a ingresar el presupuesto. Por eso, pues. Ahora, espero yo, tiene que haber una mejor inversión. Porque sé que Juárez se van a ir y tiene que repotenciar y encajar bien a los que llegan. Porque si no va a Melgar, porque si Melgar se confía, ya se quedan todos. Ya con esto es suficiente, el otro año sí. No va a pasar nada, hermano. Lo van a volar en una. Porque tú tienes que cambiar. Y aparte que va a competir Libertadores. Pero en el fútbol no se tiene que cambiar. Por eso digo, los equipos este año que lleguen a Copa Sudamericana y Libertadores, por favor, inviertan. Y no se dejen engañar por el empresario que te vende puro hueso, hermano. Hay que buscar, hay que trabajar. Ya dejen de ser vagos y trabajen. Dejen de ser vagos y ladrones y trabajen. Para que el fútbol peruano esté nuevamente y de a poco recupere. Recupere ese lote que hemos perdido. Porque en este momento somos la cenicienta, hermano, acá. Porque nos ven y se ríen. Porque a Boca, a River, le toca. ¡Uy, club peruano! Chancaquita, hermano. Yo creo que le metemos de a tres, de a cuatro chancaquita. Así de chancaquita. Entonces, para quitar, para quitarnos esa imagen, hermano, lo que tiene que hacer el dirigente es chambear. Y a mí que no me vengan a decir, ahora, no, pero no hay plata, no hay plata. Por favor, pues, hermano, ese cuento, véndenle a otro. Ese cuento se comen las personas que, bueno, pues siempre hay alguien, el conformista, que se come el cuento. No, sí, no hay plata, no hay plata. ¿Cuál sería el equipo? No hay plata, pero esos tipos, ¿cómo están en el club? Claro, están en el club, no hay plata. Dicen, pero qué ricos, se enriquecen, ¿no? Mamita, qué ricos. ¿Cuál va a ser el once del señor Lavallén? ¿Cuál será el once el día de hoy? ¿En el arco? Carlos Cácero. ¿En el arco Carlos Cácero? Claro. ¿La defensa? No hay valesión. Por derecha. Tenemos Chierco, Galeano y por izquierda, Reina. Una línea de volantes, Orzán Arias. Orzán Arias. ¿Cuál orzán? Una primera línea, ¿no? Ya, Orzán Arias. Claro, una primera línea. Orzán Arias, pues, claro. Más adelantados, los extremos. Quevedo, que se podría meter el once, ¿no es cierto? Claro. Quevedo, Martín Pérez Guedes, podría ingresar. O Iberico. Luis Iberico. Y cuesta, pues, ¿no? Arriba. Te falta uno, pues, señor. Te falta uno, ¿no? Ah, pero Bordacar. No, no, esto ya es de Ripley. No, esto es de Ripley. Esto es de Ripley. Yo creo que el señor está enamorado. No, no, esto es de Ripley. Es la primera vez que veo a alguien que da un once con diez jugadores, hermano. No, este ya, este ya. No, Dios. No sé qué le ha pasado. Dios dicho el día. Señor, usted no ha dormido bien. Creo que no ha dormido bien. De repente, alguien lo ha escrito antes del programa, lo ha sacado de la órbita. Ya dije, Pérez Guedes, ya. Y me dice, no, no, no va. Pérez Guedes. Son once los que salen en la cancha. No, por eso, pues. Por favor. Cácero, los cuatro, le estoy diciendo. Arias, Orzán, Martín Pérez Guedes, Quevedo, Iberico y Cuesta. ¿Y están los once? Me está diciendo, no, Pérez Guedes no va. No, pero yo le dije, Pérez Guedes va, no va. Pero usted cuando le dije, Pérez Guedes no va, usted me dijo, este, ahí se, entró en trompo. Entonces, no tuvo. No, pero ahí estaba. No, y le dije, Bordacar, no, está lesionado. Está lesionado, Bordacar sí está lesionado. Está lesionado. Pero por eso le dije, Pérez Guedes, por eso. Y estaba en los once. Ahí está en los once. Y dice, ¿y dónde va? ¿Dónde otro? ¿Dónde otro once? ¿Por qué está en trompo, señor? Porque lo veo, lo veo, está preocupado. ¿Qué pasa, señor? Sí, bueno, preocupado sí siempre, pero... ¿Por qué siempre, señor? La vida es una sola. La vida es una sola. Claro, todavía no hay otra. ¿Por qué se preocupa, cabrón? Es la única oportunidad. ¿Está preocupado, señor Nishiguarra? Ah, bueno, pues no se encantará. ¿Por qué está preocupado, señor? No se preocupe usted. Viva la... Señor, viva la vida. No se preocupe. Llegan los problemas, llegaron y listo. Siga viviendo la vida, señor. Si usted es peor, se preocupe, peor. Siga nomás. Su cabeza negrita que tiene se va a volver blanca. Sí, sí, peor. No, esa es la luz. Esa es la luz, señor. Su tinte va a durar menos. O sea, si antes le duraba dos semanas, le va a durar una semana. Ahora, señor, lógico. ¿Cuál tinte? Esa es la luz, mira. ¿Cuál tinte? No hay tinte. Bueno, bueno, a mí me parece bien Ibérico. ¿A ti qué te parece lo de Ibérico, Maigo? Sí, bueno, sí. ¿Ibérico también cuesta? No, lo de Ibérico, lo de Quevedo. También, jugador que tiene mucho desequilibrio, que tiene que aparecer ahora, ¿no? Que aparece ese Quevedo que estuvo en Alianzas, desequilibrante, rápido, con mucha movilidad, encarador, que no arrugue, que no arrugue. Y esperemos que si esté en el once, si esté en el once, ¿la producción va a poner el once o...? ¿Va a poner el once la producción o no nos ponen el once? A ver, no sabemos, pero bueno. Tenemos el once a ver la producción, a ver para... Pero bueno, ya, ahí está, pues, señores. Acá hay varios, todo tipo de comentarios. Acá la gente dice, hablen de Champions, mejor ya está eliminado, Melgar, por favor. Por favor. No le tienen fe, no le tienen fe. Por favor, dice. Está preocupado porque la Champions ninguna latinó, dice. Salud para Cristian Huerta, dice. ¿Qué dice la gente? Salud para Danielito Moya. Oso, usted habla de renovación, Julita. No puede, señor, mira lo que dice, señor Danielito Moya. Lo tenía acá, señora, pero bueno. La Muela de San Martín, escrito también. Háganlo reír a mi tío, por favor, dice. Juan Camanei, señor Maikito, dígale al tío Richi que dé las alineaciones completas, por favor. Además que se arregle la camisa, dice. Y le devuelve el saco al enano del circo, dice. Por favor, dice. Saludos para... Muchas gracias para Jan Fran, también pobre Richis. No sabe que el colega Harold ya movió su ficha, ya no tiene oportunidades. Ahí está. Saludos para Gatuno. Gatuno, Connie Urgente. Lleven la Wilson, ese señor está fallando la memoria. Por favor, saludos para el color. Puerta de rasgo fuerte, señor Oso. Al señor Richi le regalaré una máscara, dice, de solar. Y a ustedes un corset, dice, para que se lo pongan. No puede, mira, el malcriado, este señor, malcriado. Saludos para Juan, el amigo Juan, señor Osito. Usted aseguró que Chelsea también... Yo no dije goleaba, yo dije ganaba, señor. Pero eso también lo dijo. Ah, y estoy molesto. Estoy molesto con ese señor Harold, Harold García. Estoy molesto, lo digo así, porque hoy en la mañana me metió una maleteada de aquellas. Y encima de maleteada, me he echado todo el pato a mí, porque el señor dijo que también él, que el Chelsea ganaba y me la inyucó a mí. O sea, de las que él ha fallado, de las que yo dije él falló y todas me las inyucó a mí. O sea, él se lava la mano como piloto. Encima me ha dicho tardón, me ha dicho mañana lo quiero ver ese señor, porque da una maleteada cuando no está, la verdad que me esperaba de cualquiera menos el caballerito. O sea, está sorprendido la verdad. Y me puse a ver, porque hoy estaba en Videna con usted, me puse a ver, y el señor me da una maleteada brava. Así que mañana al señor lo voy a encarar a ese señor. Sí, sí, bueno. No sé por qué a veces, pero bueno, el caballerito. Y eso que lo conozco mucho tiempo. Lo conozco desde sus inicios, Saharola, año 2009. Cuando estaba más gordito. Cuando estaba más gordito. Y se parecía al soldado Dodoria de Goku. Claro. En ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo. Continúe, señor. Bueno, parecía un borreguito, un borreguito parecía. Imagínese, señor, imagínese. Pues, ¿qué más tenemos en cuanto a la gente en redes sociales? Son las 4 y 28 de la tarde. La gente en redes está contenta porque hay algunos que han ganado platita y de la buena. Hay algunos que han ganado platita y de la buena. Hay un amigo que dijo que se había ganado y iba a... No, perdió, perdió, pero perdió, señor. Perdió, pues, señor, porque dijo que usted, dijimos que acá ganaba Palmeiras. Y Palmeiras perdió. Sí, sí, sí. Empató, bueno, no, no, perdió. Empató en el global eliminado. Eliminado, pero bueno. Saludo para Luis Solitario. Dice, ya, Melgar, está eliminado. No le imitan al país. Dice, no sean como los demás. Por favor, hablen de otra cosa. Dice, hablen de otra... Hablen de mi U, dice, acá hablen de la U. Dice, Cristian Huerta, le aposté la pensión de mi abuelo y lo perdí todo. Gracias a Richi Guardi. Dice Cristian Huerta, molesto. Está molesto. Este, ya compró entradas para Interpol, dice el amigo Tomás Berre. No, 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 no he comprado, señor. Se viene Cool Play, ¿no? También, ¿no? Bueno, acá la gente está hablando de conciertos, de todo hablan acá. Ricardo Levar a Tacoma, señores. Ustedes decían que Irten ganaba. Aposté todo mi sueldo. No he podido ver el partido por trabajo. ¿Dónde paso a cobrar? Dice, no, pero perdió el Inter, pues, señor. No hubo. El Batacazo, ¿eh? Ayer fue el Batacazo, fue que el Dinamo Zagreb le ganó al Chelsea. Al Chelsea, 1-0. Y hoy para mí el Batacazo es Napoli ganándole a Liverpool. Y de esa manera, sobre todo. Que lo golé, claro. Una cosa es que te gane 1-0-2-1. Que lo golé. Pero que lo golé, se lo pasó por encima a Liverpool. Salud para Alonso Salinas, señor Maquito. ¿Cuándo le darán oportunidad en el fútbol mundial al director técnico Sandro Centurión? Lo que se está perdiendo. No, pues, qué técnico ese señor. No tiene ni un certificado, ni certificado de periodismo. No tiene ni un certificado de técnico. Pues, no me hagan reír. Pues, sí. Saludo para Fernando Franco. Compre. No, ese puede ser, Fernando Franco. Saludo para Connie Yin. Seguro Maquito, sus pronósticos hasta el queque, señor. Mejor dedíquese a otra cosa, dice. Ahí está Víctor Silva. Señor, puede dar el once inicial del partidazo de mañana entre el Chan Rock Roberts versus el Jurgarden. Por la primera fe. No, pues, este señor es también Víctor Silva. No seas abusivo, pues, señor. Saludos. Saludos para el Rumberchorito. Gracias, Soso, por su santifija. Gané platita. Dijiste que Liverpool ganaba y le fue al Napoli. Yo siempre confío en usted y le voy a la contra, dice. Ahí está. ¿Alguien ganó? Ah, bueno, ganó. ¿Alguien ganó? Ahí está. El amigo ganó. El amigo Gatuno. Tío Richi, tengo un cargador rápido de 20 voltios. No use las de carga de 12 voltios. Nunca más, señor. Se está lajeando usted. A ver, ahí no fue de la 10 de chibolo. Usted está chibolo. Este fue en Radio Callao, señor. Este fue en Radio Callao 2011. La que sí corre toda la cancha. Claro, en Radio Callao 2011. Esa es la cabina de Alberto Gallardo. Lógico, en un partido de cristal con la San Martín. Nunca me voy a olvidar. Y ahí al costado estaba con Paco Duval. Mi tío Paco Duval, que en paz descanse. Un relator antiguo de polendas. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, no dejen de aplaudir. Y yo me acuerdo... Que el fútbol es... Fútbol es pasión de multitudes. La pasión de multitudes. Y yo me acuerdo mucho ese partido... Y no se olviden que en la tabla de posiciones subidas, Dios ocupa siempre el primer lugar. Ahí está. Esos son los narradores antiguos que te dejaban frases. No copietas, no copietas. No copietas, como ahora dice el mundo un guu. Dice el mundo un guu. Dicen, no puedes. Dicen, antes se decían, los narradores decían buenas frases. Buenas frases que quedaban. Estoy hablando de un narrador después de la época del 70, 80, ¿no? No, bueno, don Alejandro. Don Alejandro, que todavía sigue vigente. 40. Claro, antes dejan así. Pero yo me acuerdo de ese partido, ¿sabes por qué? Porque ese día se nos acercó a la cabina de radio el papá de... ¿Cómo se llamaba? El jugador de la San Martín, que ahí pasó a la U. Se fue a jugar también en Canadá. Ay, se me fue el nombre. Volante él. Ahorita recuerdo. Volante. ¿Qué pasó en la U? Estuvo en la Sanalía de la San Martín. ¿Cómo se llama? Que ha estado hace poco jugando en Guatemala. Hace poco. Ah, ya, ya. ¿Cómo se llama? Ah, Juan Diego Gutiérrez. Juan Diego Guti. Gusti, Gusti. ¿Cómo se llama? 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 Su papá se acercó. Ese día a la cabina, el chico estaba en reserva y nos dijo, mi hijo está jugando, porque justo nosotros hacíamos los dos partidos y nos vendió bien. Y la verdad que su hijo la descocía en la San Martín en reserva. Jugaba muy bien, ¿ah? Era chatito, sí, pero habilidoso, tiraba buen remate. Y su papá dijo, él es mi hijo. Y lo estoy llevando a probar, a ver, y se lo estaba llevando a Estados Unidos. Porque mi hijo me lo estoy llevando para que lo prueben a Estados Unidos. Pero, verdad que... Pero al final, ahí nomás quedó Juan Diego Gutiérrez. Estuvo jugando en Canadá, ¿no? Hasta el año pasado. Claro, sí. No, estuvo en Guatemala, si no me equivoco. Andorra está, ¿no? Ah, ahora está en Andorra. Andorra. Ahí está aquel amigo de Jean-Pierre Maravilla, es en Andorra. Todo es válido, ¿no? Todo es válido, señor. Y yo me acuerdo, mira, estoy hablando del año 2011. Me acuerdo un tiempo pasado, como jugando. Y ahí estaba flaco. ¿Hace años, ah? Claro, ahí estaba flaco. Vamos a con una foto. Con el tío Paco Duval, pues, señor. Una foto, porque a búsqueda de producción del señor Richie Guardia hace 10 años. 10 años. No puede. ¿Qué han puesto, señor? Bueno, entran. Hacé mi almuerzo, señor. Entran. Pobremente mi almuerzo. Hacé mi almuerzo, pobremente. Hacé mi almuerzo, comida. Entran, Zainete, pero bueno. Saludos para David Ramos. Muchas gracias. Para Esteban González, Maikito, hoy mostraron el título de DT de Centurión con 20 horas de Zoom. Ya uno es DT, ¿no? Pero es que ese no es un título. Ese es un certificado. La asistencia. Por 20 horas. La asistencia. De llevar una capacitación en internet en tiempos de pandemia. Y no por eso vas a decir que eres técnico, pues. Lo que pasa es que hay algunos que se equivocan. Yo no sé. O sea, está bien que se capacite. Yo no digo. O sea, ese cartón es válido. Pero es una capacitación. Pero para ser técnico, ¿cuántos? Ellos son tres años. Tiene que ser dos o tres años. Aparte, tiene que ser no solamente el tema de teoría, sino también el tema de la práctica. Práctico. Horas de práctica. Horas de práctica. Y tiene que ser eso en la calle. En la calle. En la calle. El abogado, ¿no? Entonces, pues. Imagínense. Imagínense. No, pues no es creíble. No es una situación valedera. Sí. Acá el amigo Alonso Salinas dice, cada vez lo veo más joven al tío Richie. Dice Tintenegro Guardia. Dice, qué raro, ¿no? Tintenegro. ¿Qué hay de alianza, señor Guardia? A ver usted qué informa. Hoy practicaron muy temprano. ¿Y qué es de Farfán? ¿De su amigo Farfán? Mi amigo Farfán. Bueno. ¿Qué es de la Foca? No es mi amigo, no es mi amigo. Pero la Foca salió también. ¿Y don Farfán? ¿Qué es de la Foca? El escantolado es un equipo sub-24 prácticamente, ¿eh? A ver, a diferencia... A ver, a diferencia... 25 años, ¿eh? Pero a diferencia, por antecedentes, de lo que hizo Farfán la semana pasada para jugar el Clásico y este, no debería jugar porque ni siquiera estaba practicando a la par con los compañeros. De verdad, reitero lo que dijimos ayer, de verdad fue una situación... Solamente lo van a hacer jugar a Farfán el Clásico, va a quedar en esa. De verdad, ¿no? ¿Cómo es el fútbol peruano? ¿Y cómo es un club como Alianza Lima que deja de lado el tema deportivo para priorizar un tema de marketing, si se quiere, no? Es que es difícil catalogar esa decisión, de ponerlo. O sea, no es una decisión deportiva. Bueno, sí, de naturaleza... No, es una decisión deportiva, pues, señor, porque la vida, pues, tú puedes aceptar... Es como si al loco Vargas lo traías y la U lo pones fuera, lo clásico, no seas malo. Pero esa situación obedece a algunos intereses. Pero hoy Farfán entrenó de manera normal, hizo diferenciado... No, entrenó, hecho diferenciado. Diferenciado. Hijo diferenciado, no entrenó... Diferenciado. Ah, perfecto. Diferenciado, bueno, dos días. Ayer y hoy... Ayer y hoy diferenciado... Puede decir, mañana hace partido de práctica, va a jugar seguramente, lo pone cinco minutos. Vamos, pues, es terrible. Y el viernes ya, y el sábado hace partido. Es terrible, es terrible. O sea, un jugador... Es una parte de respeto a lo que es Alianza Lima. Yo entiendo... Yo entiendo que hay mucho interés de por medio, por el tema Farfán, interés económico. Lo digo porque hay marcas en Alianza que pagan buen dinero por ver a Farfán en la cancha con camiseta Alianza. Sé que hay una deuda pendiente de Alianza con Farfán y de ese modo están un poco... Pero también tiene que darse cuenta... El Chelsea, no se equivocó. El Chal que cero cuatro. El Chal que cero cuatro, de verdad. Tienen que darse cuenta. Pues ya Farfán es un ex jugador de fútbol, hermano. Ya la rodilla no le da pa' más al tipo. Y a todos lo han dicho. Pero Farfán también es cerco, pues. No le pongas también. Farfán, ya, bueno, yo sé que quiere acabar bien el año. Pero, hermano, está acabando peor. Porque un jugador de la envergadura de Farfán... Él mismo se hace el Jarakiri. Claro, él solo se hace el Jarakiri, hermano. Él mismo se hace el Jarakiri. Él lo que ha tenido que hacer es, bueno, ya probé en el año hasta julio. Vi que ya mi rodilla no da pa' más. Claro, hermano. Hermano, hago un comunicado, Alianza, muchas gracias. Y me voy. Retiro, claro. Y me voy. Queda mejor. Se quedó mejor. Hubiera quedado mejor. Claro, la gente... Pero le sigue dando, le sigue dando. El tipo encima está subido de peso, rompe las normas de dieta, porque publica en sus... Siempre publica que se mete sus ceviches. Y él solo se vende porque... Publica en sus redes todo lo que come. No hace dieta, está subido de peso. A veces se va a escuchar reggaetón, salsa, no sé qué más. Entonces, hermano, el tipo ya está llevando inclusive una vida no de futbolista, sino está llevando una vida de un futbolista retirado. Y bien por Farfán, porque el tipo está asegurado económicamente, ¿no? Eso es una cuestión de... Lógico, pero... Pero... Pero acá lo que se discute es el tema de que... O sea, si tiene que darse cuenta de que ya no está. No, acá lo que se discute es... ¿Sabes qué, Michael? Y lo dijimos ayer también. La... El que prevalezca... En este caso, el señor Carlos Bustos, como el... No, y el entrenador que tenga, que es un poco el que diga que... Como en todo ámbito, como en todo equipo de fútbol, que tome la última palabra... Por supuesto, él es el líder de ese equipo. Él es el técnico, el líder de ese equipo. Queda claro que el señor Carlos Bustos definitivamente no tiene voz ni voto en Alianza Lima. Pues lo manejan al señor, ¿no? Porque si no, ningún técnico hubiera permitido que se valga, ¿no? De ser este... De ser autónomo... Que se valga de ser autónomo hubiera aceptado que un jugador que juegue 10 minutos de partida de práctica lo pongas entre los 18 jugadores para un clásico. En ningún lugar. Y esto, si lo he hecho... En ningún lugar del mundo. En ninguna liga del mundo. Y si Farmán se ha impuesto con toda su categoría... Eso es lo que ha pasado, pues. No, por eso te digo. Pero de repente, en algún momento, algún jugador de repente también quiere hacer lo mismo, ¿no? No, yo... ¿Por qué él y por qué yo no? No, yo también quiero jugar. Como decía, ahí era Barco, le querían soltar la lengua, le querían sacar la lengua, pero Barco muy respetuoso. Sí. No, no... Pero internamente él le ha querido decir que es este señor... Claro, ¿qué puede pensar algún jugador o algún chico que está ahí esperando una oportunidad? Dirán, no, pues, ¿cómo va a ser? Pero bueno, así se manejan las cosas en Alianza Lima, ¿no? En Alianza no creo que haya cambios para el partido con Cantolau, ¿no? No, no hay un jugador suspendido, no hay suspendidos. O sea, el equipo que jugó al clásico debe ser el... Debería mantenerlo, debería mantenerlo. O sea, haga un cambio el señor Bustos. O le hagan un cambio, porque ahora no se sabe si el señor hace o le hacen el equipo. El cambio podría ser la inclusión de Farfán ahí en la banca, pero yo dificulto. No, 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 pero titular, pues, señor... No, los titulares no debería haber... Es más, no hay ningún suspendido en Alianza para la jornada siguiente. Y ojo que Cantolau, ojo que Cantolau es un equipo rápido, ¿ah? Ojo que Cantolau... Ahí está Darrigo. Está Darrigo. Reina, Brian Reina. El 10, hay un argentino, el número 10 es un jugador interesante, el 10, que dicen cada... El apellido se me escapa. Está Pastorini, el 9. El 9 que es... El arquero tapa bien Limousin, ¿ah? Limousin. Limousin tapa bien. Bueno, Carmona, el experimentado, Giancarlo Carmona por... No, que está por derecha. Por derecha. Y tiene un buen técnico. Apute es un buen técnico. Este uruguayo es un buen técnico. Tiene... Lo demostró en Ayacucho. En Ayacucho creo que no fueron pacientes con él y lo terminaron sacando. Y mira lo que ha pasado con Ayacucho. Pero este señor Apute es un buen entrenador y lo está reflejando. Y tiene también a José Miguel Manzaneda, este man. Claro, el ex Alianza, ¿no? Que es titular, claro, José Miguel Manzaneda, que va a jugar contra su ex equipo, ¿no? Se leó. Manzaneda. Incluso fue un segundo, pero con Cantolava. Entonces, ojo ahí con Cantolava. No va a ser un rival fácil. Ojo, no va a ser un rival fácil para... Para el equipo de Carlos Busto. ¿Se llenará Matute? ¿Hay expectativas? Yo creo que sí, ¿no? El hincha Alianza acompaña siempre a... ¿Tiene, de hecho, la mejor asistencia del campeonato? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Va a... La gente... Y además es un horario, creo que le dan la apuesta a la noche, le dan la apuesta, porque si no se va a la Lupe, señor Michael, no ese es el tema, ¿no? Pero si la vez pasan, juegan de noche y no pasó nada. No, pero ahora le han puesto de tarde. Ah, ya, bueno. Ahora le han puesto de tarde el horario. Y además también Alianza Lima, mira, va a jugar con Cantolavao y los demás equipos que están en la noche con Alianza, Alianza ya les va a esperar al siguiente día lo que va a pasar con... Con Cristal, lo que va a pasar con Grau, lo que va a pasar con el BOG, con la U misma, que se quiere meter, ¿no? Entonces, Alianza Lima se adelanta a la jugada, también es un horario que le conviene, es un partido con un horario, un adelanto que le conviene de alguna manera, directamente. Le va a poner... Si Alianza gana, Cantolavao, a lo demás le pone presión, claro. No, pero Cristal va a ganar su partido, señor. No, ni creas, señor, si ya no es un buen equipo, ¿ah? Señor, gana Cristal. Encima ya me ha confirmado mi amigo Lucho Polín, que va a estar ahí en el estadio. Si va Lucho Polín. Ya me ha confirmado. Me ha confirmado, señor, va a estar en el estadio, señor Lucho Polín. Y me dice, yo cuando la vez que voy, mi Cristal gana. Por eso yo digo, ya Cristal le va a ganar. No, señor, si cuando tiene fue la semana, hace dos semanas... Pero le va a ganar, señor. Saludos, payagos, bastante. Señor Maikito, dígale algo al tío Richi, que diga la marca de su tintán para regalárselo a mi abuelito, dice, por su cumpleaños, dice. Dice, porque es muy bueno su tinte. Dice que usa... Su pelo está bien negrito, de verdad, ¿no? No uso tinte. Manegro de lo normal, ¿no? Sí, no uso tinte, no uso tinte. Agua nomás, señor. Pero bueno, ahí está. Saludos para Luis Ortiz también. Señores, métanle brutalidad. Este es un té de tía, por favor, por favor, dice. Saludos para Marquito Hinojosa. Saludos para toda la gente. A Ricardo de Baratacoma, también, que está conectado. Para el amigo Luis Solitario, señor Osito, suena fuerte. Gareken Matute. No, pues, no se llama. No, pues, ya está. Gareken Matute. No, no, ni a balas. En Colombia se escuchaba Gareken. Sí, Raskolnikov, señor Maikito. Un saludo para el grupo Los Entrenadores de Cuyas. Dice, respeta a los entrenadores. Respetamos, señor. José B, ponga una foto cuando le quedaba el saco al tío Richi, por favor. Saludos, muchísimas gracias para Jesús Manuel Sotelo. Calla la gente del RIMAC. Hay muchos abonados en el RIMAC también. Señores, buenas tardes. El caballerito hoy presentó su cartón de coaching de Azángaro Julit. Bueno, coaching es otra cosa, ser entrenador. Claro, es diferente. Es otra cosa. El señor piensa que es coaching y va a dirigir en la liga uno. ¿Qué va a dirigir, hermano? Porque encima no tiene ni el... No tiene ni el... ¿Cómo se llama? Tiene que tener el rango. El rango. No tiene el rango el señor. Y el señor, bueno, para técnico es dedicación, pues, ¿no? El señor Alajusta está con su vida. ¿Qué va a dirigir un equipo? A Alajusta llega a la una de la tarde y eso. A veces llega un y cinco para hacer show deportivo. Y va a hacer ahorita otras cosas, señor. No sean malos, pues. No sean ingenuos. Saludos, payagos. Maikito de Tío Chentu. Suena fuerte en Alianza. Dice, como Coach, Ángel Cerde. El tío Pompey hoy va a entrevistar a Chimango Mazo. Le hace la pregunta, señor. Chimango Mazo. Vamos a entrevistar a Chimanguito. Ahí está. Respeten a Chimanguito. Saludos. Saludos para Chimango Mazo. Saludos para Adriano Tapia también. Maikito, un saludito. Acabo de servirme. Ah, muy bien. Provecho. Y usted por el señor... Ah, y le mando un saludo al señor Huesito Richi, dice. Y al duendecito Bernal, dice. Ahí está. Marquito Nojosa. Pero el señor Centurión se alucina entrenador. Dijo, los que somos entrenadores. Bueno, esa es otra cosa. O sea, que se alucine a hacerlo. A que sea. A que sea. Una cosa es... No sean malos, pues, ¿no? Saludos para Andy Moreno. Maikito, un saludo al grupo de WhatsApp. Los pichumboleros, dice. Ahí está. Pero con boleros, dice. Ahí está. Daniel Moya. Saludos al tío Cactus. Hoy lo máximo. Hoy lo mando al Joraca. Marco por un cojudigno. Dice, saludos al tío Cactus. Ah, ese ya lo leímos. Saludos. Muchísimas gracias, Juan Camanés. Señor Maikito, por favor, dígale al tío Richi que me devuelve el dinero que aposté siguiendo sus pronósticos. Aposté el dinero de la prisión 75 de mi abuelo, dice. Salúdeme, Maikito, del rico Comas Belaúnde. Saludos para la gente de Comas. Mi barrio, ¿ah? Mi barrio. Saludos para la rica gente de Comas. Para Ricardo de Barata Coma. O sea, por su culpa perdí mi dinero. ¿Quién será responsable? Señor Richi, por favor. Saludos para Franklin Sandoval en Ancón. Tenemos amplia sintonía en Ancón también, ¿ah? Ancón. Señor Maikito, gracias por sus fijas de ayer. Hoy, gracias a eso, voy a mis tres terapias, dice. Ahí está. Me dijiste que Chelsea e Inter ganaban y le puse la contra. Un saludo para el panel. A las migas. Le hice ganar al señor. El señor es inteligente. Hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. Escuchar y te da la contra. Proceso, proceso. Acá, este, Diego Barber. Señor Maikito, buenas tardes. Quiero apostarle al señor Richi Guardia del partido del Melgar. Ya que el señor me han comentado que sí paga, dice. O sea, el señor, uy, sigue, sigue en la maleta. ¿Qué quiere apostar? Sigue en la maleta. Quiere apostar al partido del Melgar, dice ahora. Javier Prado, señor Maikito, señor Richi ya se reseteó luego de la pachotada de Farfán al Chelsea ayer. Porque encima quiso negarlo, dice, increíble. Le dice, Víctor Dávilo, un saludo para mi tío Ricardo Guardia. Era más conocido como Muñeco de Tortas Nina. Dice, qué rico peinado, ¿a? ¿Quién será? ¿Quién será su estilista? Pero bueno, ahí está. Saludos para toda la... Bueno, a esta hora la gente entra al Zainete con nosotros. La verdad que nosotros igual acá leemos los comentarios, no hay ningún problema. Y le mandamos un saludo a todos ustedes que siempre nos acompañan en todo este tiempo de Polémica Deportiva. Que ha tenido muchos cambios, ¿no? Porque Polémica arrancó con mi tío Ricardo Correa, con Lucho Polín. Ricardo Correa. De ahí pasó el señor Centurión con Silvio Valencia. De ahí pasé yo. De ahí volvió el señor Valencia porque se retiró. Estábamos con Sandro, con Silvio, mi persona. Y de ahí Polémica ha venido cambiando. De ahí me quedé con el señor Centurión. De ahí volvió el señor Bernal. De ahí se incorporó acá el señor Rí. Entonces Polémica ha venido cambiando en los más de cuatro años que estamos este programa al aire por Vezcables. Más de cuatro años. El señor Correa, ¿no? El señor Correa inició todo eso. Más conocido como el francés. ¿Usted recuerda? La French. Así es. El francés. Es un personaje. Así es. A quien le mando un saludo. Ricardo Correa. Le mando un saludo porque me ha... De la victoria. Me ha pasado el dato para hacer Caminos del Inca el señor Ricardo Correa para una radio conocida. Ah, va a hacer Caminos del Inca. Me ha pasado. Me han dicho. Yo le he sido seleccionado para que... Cocha a la vista. Vaya a hacer Caminos del Inca por una semanita por todo el Perú. Así que... Cocha a la vista. Gracias al señor Correa que ha sido el... No, el señor Correa tiene... Es una persona muy particular, ¿no? Me acuerdo cuando iba justamente Caminos del Inca, ¿no? Decían que él se llevaba solamente... Para una semana llevaba solamente su... Una mochilita ahí, ¿no? Tenía como un eseser para toda una semana, ¿no? Toda una semana. Eseser. La gente siente... Bueno, también estuvo el señor Carlos de la Torre también en su... Bueno, pero lo que pasa es que Carlos estaba de apoyo. O sea, Carlos no ha quedado en el programa como sí quedó Alex, como sí quedó el señor Correa por dos, tres meses. El señor de la Torre viene a veces esporádicamente. Pero igual también ha estado acá el señor Carlito de la Torre. No, nos encantaría que esté Carlito de la Torre también peregne. Sería bueno. Bueno, vamos a hablar con el productor Peña para ver si ya somos cuatro y ya no somos tres, incluyendo al señor de la Torre y que sea la peregne. Pero bueno, un saludo para todos, ¿ah? Saludos para TV Nostalgia. ¿Dónde está mi alcalde de la Torre? Él sí tiene Correa, dice. No como Bernal. Saludos para José Fran. Dice que usted se pica, dice. Señor, se para picando. Osito Flamengo ya es campeón de la Libertadores. No, Flamengo ya está. ¿O ustedes tienen dudas de eso? Ya está en la final. Pero campeón, no, pero de ahí hay que decir que ya es campeón de la Libertadores. ¿Tienes dudas de eso? ¿De qué? ¿De que Flamengo va a ser campeón? Si Panajarén se ha eliminado Palmeiras, ¿por qué no puede hacer? ¿Qué tiene que ver, señor? Pues Flamengo es más. ¿Tiene dudas por eso? Sí, es más. ¿Usted tiene dudas? Sí, tengo dudas. ¿Usted también tiene dudas, señor? Yo espero. ¿Usted espera? ¿Quiere esperar? Tengo dudas. Usted espere. No, o sea, yo espero. No me lanzo así que ya Flamengo a la... Algunos le han dado campeón ya en Red Socero y le digo Flamengo, saluden a Flamengo. Acá Ricardo de Baratacoma dice que vuelva a terapia, o sea, bueno, terapia es un programa que quedó marcado porque fue en una época bonita que hicimos, o sea, una época bonita en terapia realmente en la noche lo hacíamos y realmente era estupendo. ¿No entran en la toma ustedes cuatro? No, no, sí entramos, señor, este, Yago Bazán. No entra el Zainete también. Señor Maikito, mejor cambien al tío Rich, porque yo corré. Al menos el tío 12 de 12 sí entra la brutalidad, dice, por favor. Encima le pegó a Chentu... Ah, bueno, eso fue una anécdota, ¿no? ¿Qué pasó? Lo corré. No hay mucho. Víctor Dávila, señor Maikito, el tío Luchito dijo que le descontaría a Centurión si llega tarde, mejor que le retenga la plata y le pague a sus empleadas, porque ese señor siempre llega tarde y dice, saludo para TV Nostalgia, para Ricardo de Baratacoma, acá la gente pide que vuelva a terapia, señor, terapia. Terapia. Y la gente le gustaba el bloque del señor Pablo Peña, en los últimos 10 minutos su bloque, sección de Pablo Peña. Era para relajar. Claro, era para que se relajen ese bloque de Pablo Peña al final de terapia, porque era tremendo, ¿no? Y la gente se veía conectada, me acuerdo. Ahora, en cuanto al tema del voice, tú bien lo decías, Michael, Rich y amigos televidentes, sí les han pagado, ¿no? Julio. Pero el mes de agosto, el mes de julio. Julio, julio. El mes de julio. El mes de agosto está en el banco, pero tienen que transferir las cuentas. Ahora, lo que dicen en el comunicado que han sacado el día de hoy es que ha habido problemas con la transferencia, ¿no? Por eso. Pero que el dinero ya ha sido depositado. Pero es un tema del banco, ¿no? Es una retención. Ha sido depositado a sus cuentas. Sí, es una retención. Lo que pasa es que cuando, mira, yo que he trabajado en internet financiero, a veces cuando tú haces el depósito de manera virtual, no es que pase rápido el dinero, hay una demora dependiendo al banco, ¿qué banco, no? Hay bancos que lo pasan al otro día, hay algunos que se demoran un poco más. Así es, así es. Hay algunos, entonces, a veces uno dice, ya te pagué, ya te deposité, pero tú dices, pero no hay nada en mi cuenta. No aparece, no aparece. No aparece todavía, porque ese es un proceso, ¿no? Tiene una demora, entonces, eso es lo que indica hoy. Pero, ¿sabes cuál es lo extraño acá? Es que si tú ya has pagado y si los jugadores te han desenmascarado, ¿por qué borraste el comunicado? Porque el Boyce automáticamente borró el primer comunicado. Lo borró. El que decía que estaban al día. No era para que lo borres, era para que lo dejes y salías a explicar. Lo que ha pasado es esto. Nosotros hemos hecho el depósito de manera virtual, pero esto tiene un proceso porque demora, esto no es rápido y quedaba bien. Acá la crítica va, ¿por qué borró o no? ¿Por qué borró al toque del comunicado? ¿Qué pasó? ¿Se les hizo HHI o qué es lo que ocurrió? No, lo que pasa es que... O recién han depositado el día de hoy y bueno, entonces ya te queda la duda, ¿no? Claro. De repente el depósito no se hizo ayer, recién lo han hecho hoy día, entonces te queda la duda. ¿Para qué borraste el comunicado? Pero bueno. Claro, y lo que pasa es que todos los jugadores al unísono en las redes sociales le pusieron falso, 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 falso. Entonces ya los que lo dejaron sin piso. Es que el comunicado decía que ya están al día y no era verdad que estaban al día. Solo habían depositado un mes. Claro, o sea, ese comunicado también está mal redactado, ¿no? Está mal redactado. Porque lo has debido contar lo que es, no inventar. Y la verdad que bueno, hoy el Boy se entrenó en... Estuvo en Lurín. En Lurín. Sí, estuvo en Lurín. Toda la semana están entrenando en el club La Querencia en Lurín con miras al partido ante un ministro de deportes. Vamos a ver pues como... Hoy hay conferencia de prensa, nos decía este... Y a Pierre Maraví, cinco y media, vía Zoom, va a hablar el señor Alaio. Juan Alaio. El entrenador del cuadro... Ahora están reclamando por el tema de las entradas muy altas, pero la gente hoy dice bueno, tenemos que recuperar de alguna manera pues este... No, económicamente. Por eso estamos poniendo las entradas un poco más altas, pues, ¿no? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué precios han dado, Michael, los precios de las entradas? Están baratas. 20 soles populares. Simplemente a la visita le han puesto 40. Por eso. Pero es normal. Cada equipo... Yo me acuerdo un partido Cristal, Alianza, Cristal le puso... Una sola tribuna de visita y le puso como 90 soles, creo. Ah, eso sí. O la San Martín también te pone a veces visita, te sube un poco más. Sí. Es lo normal, ¿no? O sea, si tú eres local, tú ya está bien. Él tiene la potestad de... Tú tienes la potestad de poner el precio que tú desees, pues, hermano, ¿no? El hincha que tiene plata irá, pues, ahora el hincha de la O se podrá quejar. Muy caro, va a pagar 40. Bueno, pues, este... Habrá que invertir, no queda de otra, ¿no? 40 solcitos. Bueno, no es mucho, tampoco. Sí lo ve mucho 40 solcitos para ir a apoyar a tu equipo. Bueno, si vives en Vida de El Salvador, quizás no te ahorras el número de pasaje y todo de ello, ¿no? Depende de que autoricen también, ¿no? Así es, pero bueno. Igual el estadio es pequeño de Vida de El Salvador. Pero está autorizado las tribunas, ¿no? ¿Cómo está autorizado las tribunas? ¿Las cuatro tribunas están autorizadas? Claro, pues, no, pues, señor, usted ya también ya entró como modo richi. Están las cuatro tribunas, señor, norte, sur, oriente, occidente. No, es que se le va a venta, pues, señor. Claro, pues, señor, si no, ¿qué tribunas van a que solamente norte, no? No, no, ya salió, ya está el comunicado y la web y todo eso. Pero ojo con la policía. Pero estamos miércoles y la policía tiene que dar las garantías del caso para que estén presentes las dos hinchadas. Claro, porque es un tema de... Siempre se solicitan garantía del caso cuando hay presencia de dos hinchadas importantes. Bueno, vamos a esperarnos en todo caso y que no haya violencia. Repetimos porque... Claro, porque... Este es un partido de fútbol. Acá no queremos ver... Hace poco en el clave hemos visto un hincha muerto en Santanita. No se lo mataron al pobre chico. Y no queremos ver más violencia. La verdad que, por favor, a las personas que van a ir, ya déjense tonterías. No, aparte, hay que tener cuidado. Y no vayan a tirarse piedra, disparar. Por favor, señores. Porque en Vida de El Salvador hay facciones de hinchas de la Alianza Lima. Eso es lo que... Esperemos que no ocurra nada malo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Esperemos, esperemos. La policía lo sabe, definitivamente. Entonces, si va a ir hinchada de la U, va a haber... Puede haber un enfrentamiento. No, además, según con el antecedente... Y además también con los hinchas del Bois. Ah, bueno, y además... Que también hay una situación... Hay una situación ahí difícil. ...con el Ministerio de Deportes. Hay una rivalidad fea por lo que ocurrió hace años en el Estadio Monumental y donde hay una espinita clavada ahí. Y que, bueno, el hincha de Bois se ha quedado con esa bronca. Y, lamentablemente, cuando se han enfrentado siempre han habido problemas. Por eso digo, a los que van a ir, espero que no... Que la policía se dé abasto. Y, por favor, a los hinchas, alienten, griten, salten. Pero no, no vayan a pelearse, a hacerle daño. Sobre todo porque ahora en el Estadio están yendo muchas criaturas. Hay que respetar. Van personas de la tercera edad, familias enteras. Hay que respetar eso, señor. Por favor, dejémonos del vandalismo de lado. Y a eso de estar tirando piedra, hacerle daño al otro. O porque está con la camiseta del rival, voy y le pego, le voy a romper. Encima le voy a robar. Y así esté su hijo, no me importa. Hay que pensar un poquito. Esos energúmenos, energúmenos, por favor, no sean tarados y ya vayan a alentar. Ya, ya, por favor, porque van a amargar la pasión del fútbol. La pasión del fútbol, que es bonito. Yo, el domingo va a haber dos partidos en lo que es este... Primero en Gallardo, a las 11 de mañana, y después en 19 de mañana. Y luego en Villasalbador, el partido entre Bois y López. Ojalá que todo, no haya una situación de verdad. Estamos cansados de tanta violencia. Todos los días en los judicieros hay muertes y muertes. Así que esperemos que eso no suceda el fin de semana, ¿no? 4 y 56. ¿Vamos a ir a la pausa? 4 y 56. Tenemos otra ronda de comentarios, señor Michael Vázquez. Acá, salió. Eso es lo malo, dice. Muchos delincuentes infiltrados en las barras, dice el amigo Gatuno. Por eso da miedo ir a los partidos de Liga 1 ahora. Da miedo, dice. Da miedo, claro. Da miedo ir, sobre todo cuando es clásico. Señores, aún no hay garantías para el partido del domingo. Sí, es. No hay garantías. Es real. Eso es real. Señor, energúmenos, no sean tar... No puede, señor, respeto. Pero de verdad, pues, señor. Porque la verdad que cada loquito suelto que va a hacer daño... Y la verdad que da cólera eso. Da cólera. A mí me da cólera. Alonso Salida, señor Maquito, para ustedes. ¿Quiénes serán las novedades? Ah, propósito, en la lista del viernes. Vez Cable va a estar presente. Mediodía, conferencia. Mediodía, de Juan Reynoso. Así es. La conferencia de Reynoso. Tenemos salido en vivo con la conferencia de prensa. En vivo, así que bueno. El entrenador de la selección de mayores. Así es, así es, al mediodía. ¿Qué está haciendo aquel señor que mueve la cámara? No sé. Dios mío, el señor. Lo extraño, lo extraño. En fin. No, lo extraño. Señor Richie va a ir a poder hablar. Sí, qué rica Caruli de mi tío Richie. Dice, qué rasgos, por Dios. Dice, qué rasgos, por Dios. Dice, saludos, saludos para Testiles Caizalúa. Muchísimas gracias. Para José Frank, esos vándalos le hacen daño al fútbol, a la familia. Lógico, las familias por eso ya no van, pues. Por eso. Porque ven que cada taradito tirando piedra y porque ve a otro, te le van a robar, a quitarle la camiseta, a pegarle. No sean malos, pues, hermano. Y a veces la policía ve y no hace nada. Yo te lo digo así porque nosotros que paramos en el estadio todo el fin de semana, vemos esta triste realidad. Entonces, a veces la policía no hace nada, señor Bernardo. Sí. Sí, no, no. Y es mucho riesgo, o sea, de verdad, el tema de la violencia, lamentablemente, es por eso, pues, que antes no se daba la situación de... Antes incluso era peor, ¿no? Porque no se permitía. Solo hinchadas, este, hinchadas local. O las otras hinchadas local, hinchadas local, hinchadas local. Y esto viene de hace años, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la pausa y seguimos con más. Son las 4 y 58 de la tarde. Estamos en vivo. Hoy estamos miércoles 7 de septiembre, señor Pablito. Oye, voy a saludar a mi primo, Paul Buon Arana, que está de cumpleaños, me está viendo. Así que, primazo, pásalo bonito. Yo ya llevo en la noche para departir ahí la tortita con la familia. Así que está de cumpleaños mi primo, que me ha apoyado mucho en este proceso, que no la he pasado bien por el tema de la operación de mi señora madre. Así que, ahí en la noche, llegando a casa ahí ya con la familia a pasarlo un poquito. Así que le mando un saludo. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa, entonces, y seguimos con más en Polémica Deportiva. 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 Vez Cable Sport ofrece la mejor programación deportiva durante las 24 horas del día. Te brindamos información del deporte nacional e internacional, con transmisiones y enlaces en vivo, en nuestras distintas plataformas. En Vez Cable Sport tiene la dosis perfecta de Polémica que tu vida necesita. ¡Oh, Peromeño no ha sido titulado! ¡Cuántos goles! ¡Venga! ¡Cuántos goles! ¡Esto no es un partido! ¡Esto no es un partido! Aquí encontrarás la cobertura más completa de la selección peruana. Todos los goles y todas las jugadas de tus equipos favoritos de la Liga 1. Y vivirás al máximo los campeonatos de tu barrio, así como las ligas locales. Al fiel estilo de Vez Cable Sports. ¡Vive tu pasión! Junto a Vez Cable Sports, sentimos el deporte. Toda la información de las diferentes disciplinas deportivas, notas y entrevistas a los personajes del deporte, usted lo encuentra en Poli Sports. Vez Cable Sports, engánchense con Poli Sports, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Vez Cable Sports, el canal deportivo de Vez Cable, el cable para todos. Vez Cable Sports, engánchense con Poli Sports, engánchense con Poli Sports, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Vez Cable. Atención, personal técnico ajeno a la empresa, está realizando instalaciones clandestinas, para reconectar la señal de Vez Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos, para evitar que nuestros clientes, sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio, como quienes lo efectúen, serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como único agravado. Vez Cable Perú, cable e internet para todos. 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 El tema del descontrol que se da acá también en la capital, en los partidos de la UCA Juego de Local en Alianza, en el último clásico nomás se vio cómo la policía cerró la tribuna sur y la verdad que es terrible ver esas imágenes. Cómo la gente se metía a la loca, niños llorando, mujeres ingresando, algunas golpeadas por la policía. Es terrible, es terrible. En unos minutos más estaremos con un jugador del Atlético Grau, acá justamente en la producción, y a Pierre Maraví me estaba confirmando, en unos minutos más estaremos con un jugador del Atlético Grau porque Atlético Grau está puntero, Michael Richie, así que hay que darle la cobertura también al cuadro Piurano. Está siendo la mejor campaña y hace mucho tiempo. El señor Álvarez, es el técnico, justamente, del mismo apellido del entrevistado. Así que hay jugadores interesantes en este Grau. Empezando por el arquero, está Raúl Fernández, está Álvarez, también rescatamos a Rodrigo Salinas. Ese es el delantero, está también el chico de la cruz, Canchita de la cruz. ¿En ese equipo no está Ray Sandoval? Está también Jan Tragodara. Jan Tragodara también, que jugara en Alianza Lima y que en algún momento Marcarian lo convocó a la selección. ¿Con Marcarian o con Gareca? Con Gareca, ¿no? Marcarian, me parece. Marcarian, ¿no? Marcarian, claro, Marcarian fue. Con Jan Tragodara, que jugaba en Alianza, jugaba en Bo, jugaba en la U. Claro. Jugaba en los dos equipos llamados grandes, ¿no? Tuvo un buen momento Tragodara, ¿se acuerdan? Claro. Tuvo un buen momento y después se apagó, lamentablemente, ¿no? Jugó también en Colombia, en el Once Caldas. Claro, creo que el mejor momento fue esa Copa Libertadores de Alianza, donde Tragodara jugaba ahí, ¿no? Con el Negro González. Claro, con el Paraguayo. Con el Paraguayo. Sí, sí. Ese es el mejor momento que tuvo. En ese equipo también estaba Lito Sánchez en Alianza, ¿te acuerdas? Y él salía antes ya, era una posibilidad en primera línea, porque ya Surlisa y Jayo habían dejado de la selección. Entonces, él entra ahí como una posibilidad junto a Rainer Torres, ¿no? En esa selección. Y mira, después, bueno, lamentablemente no fue regular, tuvo también problemas de lesiones y todo. Y ahora hay nuevos nombres, ¿no? En esa primera línea de volante estamos hablando después, ¿no? De Tapia, de Cartagena, ¿no? De otros nombres, otras alternativas, ¿no? Pero Tragodara en su momento era un jugador que tú decías, este iba a ser el que iba a agarrar la primera línea de volante. Pero no se consolidó, al final. No se consolidó, ¿no? Pero finalmente no se consolida, ¿no? Incluso se fue al extranjero y volvió. Claro, estuvo jugando en el Once Caldas en Colombia. Pero no le fue bien, lamentablemente. Y ahora está en el Grau, también es uno de los jugadores experimentados que tiene Grau. Está también, bueno, Ray Sandoval, que tú mencionas. Ray Sandoval. Este Salinas, que es el goleador del equipo. Que siempre está marcando goles, siempre. Está marcando goles. Y el cuadro de Grau está muy... Hasta el momento no se cae, faltando ocho fechas para que termine el torneo, este Michael. Hasta el momento sigue estando en el primer lugar. El tapadito, ¿eh? El tapadito este de clausura. Estando en el primer lugar el cuadro del Grau, que llega a... Justamente a Liga 1, luego de ser campeón en la Liga 2, ¿no? El Atlético Grau. No, llega por el Copa Perú. No, ¿por dónde llega el Grau? ¿Copa Perú o Liga 2? Liga 2. Liga 2, ¿no es cierto? Liga 2. ¿Él no es el cuadro de Valencia? ¿Lo dirigió Valencia antes? Claro, lo dirigió Wilmar Valencia. Claro, lo dirigió Valencia. Claro, ellos llegan por ese cuadrangular que hicimos en... En el Callao. En el Callao, ¿no es cierto? Claro, en el Callao. Claro. El equipo, y que Wilmar va a hacer, se fue... Claro, porque... Él renunció, porque... ¿Te acuerdas que estaban jugando... Con Yacuabamba. Yacuabamba con Grau, y con el empate, los dos clasificaban, llegaban a Liga 1. Y empataron. Entonces, en el segundo tiempo, no jugaron. No jugaron. No jugaron. No jugaron. Se dedicaron a hacer pases cortitos, todos, faltando 15, 20 minutos. Y nosotros estamos haciendo planta baja, me acuerdo, estamos transmitiendo para Vez Cable. Y en un momento, Wilmar Valencia había dado la indicación a sus jugadores de que tenían que ir al frente, porque a sus jugadores no le hicieron caso. No le hicieron caso, porque la orden era del presidente, me imagino. Y en un momento, Wilmar Valencia, faltando 15 minutos, 10 minutos, se va. Se va. Se va de... Abandona la zona técnica y se va. Sí, lo vi. Y el equipo... Estuve ahí. Terminó el partido, festejaron, porque Grau había subido a primera, igual también el Yacuabamba. Y cuando terminó el partido, fuimos a buscar a Valencia y él anunció que se retiraba. Un gesto que no lo tiene cualquier técnico. En Grau también está este Pablo de la Cruz, que le decían canchita de la U. Estaba Joao Villamarín, que le dijeron... Tuvo los H, ¿no? Tuvo los H para... Claro, para irse, sabiendo que la cosa no estaba bien, ¿no? Sabiendo que la cosa no estaba bien, pero bueno. Está Manuel Tejada, Tejadita también. Esa fue idea de Chentujé, dice, señor Bernal, Chentujé. Después fue jefe de prensa de Yacuabamba, qué raro, ¿no? Dice, qué raro. Saludos para Andrés ABS, saludos para el amigo Frank Moreno, Buenas tardes, señores, saludos. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Franklin Sandoval, espero hoy hable de mi cristal. Hasta ahora me pregunto, ¿qué hace, Escobar de Nueve? Después de Bonec, llegó puro paquete increíble. Dice, lárgate, Gareca, no puede, señor. No me aburra, dice, con sus entrevistas. No me aburra, no puede, la gente no quiere entrevistas, señor. No, señor, ¿qué pasa? La gente quiere zainete, ¿ah? Repito el grillo. Quiero mandar saludos al señor Richi, es decir, al muñeco de madera Rinocho, dice. Rinocho. Lo que pasa es que ya no soy conciencia, es que ya no soy su conciencia, por eso habla pachotadas, dice aquel amigo. Saludos para Lárgate, Gareca, Marquito Hinojosa, para Mateo, muchas gracias. Yago Bazán, Yago Bazán, para toda la gente que se está conectando, como siempre, Johnny Palomino, qué rica carule de mi tío Richi, la verdad, dice. Ni las cabezas clavas, dice. Saludos para Ardy PT también, dice, señor. Hoy día a Melgar le tengo más fe a Melgar que usted cambie de saco, dice acá el amigo este, Ardy PT. Le mandamos un saludo. El color puerta de Rago Fuerte, señor Oso, no sea, este, varios jugadores han mencionado que se han motivado con Reynoso. Bueno, dice que con el argollero de Gareca no tendría jamás oportunidad y Dadis, no puede ser, señor, me lo que habla. Bueno, saludos, da igual, saludos. Saludos para Carlos Santiago Barrera, señores, buenas tardes. Saludos para Carlos Santiago Barrera. Acá la producción... Saludos para Connie Inge. Márico, acá la producción nos manda un once prácticamente confirmado, nos dice. Mira, Cáceda en el arco. Ya. Ramos, Denemostier, Galeano y Reina. Orzán, Arias, Pereguedes. Bordacara. Bordacar, ya no quevedo. Bordacar, Iberico y Cuesta. Ahí está, ya no quevedo. Ya no quevedo. Ya no quevedo. Ese sería el once dentro de dos horas. Sí. Ojo que... Minutos. Viendo una foto de cómo está el estadio a esta hora de la tarde, cinco y once, occidente lleno, oriente en un 90%, sur en un 95% y norte en un 80%. A esta hora de la tarde, cinco y once, imagínense. Falta dos horas, más de dos horas. O sea que ese estadio va a relucir repleto. Así como el clásico de domingo, pues, antes una y media creo que ya estaba todo bien, ya no dejaron pasar absolutamente a nadie. Imagínense. El domingo, se ha actualizado también el horario del partido entre Bois Universitario, va a tres y cuarenta y cinco ahora el domingo. Ya no, tres con treinta. Tres y cuarenta y cinco. Ojo, ojo que la todavía anochece a las seis, ya, ojo con eso, ¿no? Cuidado con tres y cuarenta y cinco. Sí, tres y cuarenta y cinco, la tonalización de la Liga 1. No hay iluminación artificial en Villal Salvador. Uy, ¿y cómo harán, no? No, porque no, la anochece normalmente a las seis está oscureciendo, ¿no? De repente ellos están pensando de que el sol va a salir. Estamos en verano, ¿no? De que sale el sol, sale el sol y de repente alumbra un poquito, porque no tiene claro, alumbrado eléctrico, no tiene luces. Tiene la iluminación artificial en el estadio. Ese estadio de Iván, el Liga Moreno, se ha convertido en el estadio de... De la Liga 1. De la Liga 1. Ahí juega San Martín, ahí juega... De la Muni, juega San Martín. Muni, Cantolao. Cantolao, Boys. Boys. Ese estadio de la Ana de Rocamote, ¿ah? Cristal. Estadio chiquito, ¿no? Es chiquito el estadio. Hemos tenido posibilidad ahí muchas veces. Chiquito el estadio, pero bueno. Y ese estadio estaba olvidado, ¿ah? Estaba olvidado, claro. Estaba olvidado. Imagínate. El que lo ha traído nuevamente a la palestra. El Muni. El Muni lo trajo. El Muni. El Muni lo trajo. Porque ese estadio estaba... Y así hay muchos estadios que deberían buscar alternativas, ¿no? Es que hay escenarios, pero tienes que invertir primero, ¿no? Porque están desgastados. Si haces una inversión... Por ejemplo, esos estadios chicos, ¿no? A ver, yo nunca he entendido por qué la San Martín nunca pudo jugar en su vida deportiva. Bueno, tiene una tribuna nomás, ¿no? La de Occidente. Pero, ¿qué más? Pero sus instalaciones son... Precarias. De primera, de primera. No, pero son precarias, ¿no? No, no, pero ¿qué tendría que pasar? ¿Por qué la Municipal Santanita no dio el permiso para que... Ah, bueno. Es ahí el tema. No, para que puedan jugar ahí... Por lo menos los partidos que jueguen, pues, con Ayacucho. Ayacucho. Con UTC. Con Este. Claro, ¿no? Con Garado, claro, ¿no? Y, por ejemplo, en el Callao hablamos ayer con el gerente deportivo de Cantolao. Pero, ¿por qué no el Cantolao puede haber jugado en el Estadio Ventanilla, por ejemplo? En el este... Facundo Ramírez. Facundo Ramírez. En el Estadio Ventanilla, ¿no? O en el mismo Estadio de la Perla, que lo conocemos, que está en la Avenida Venezuela, casi en la avenida, que cruza con otra avenida ahí en... El Estadio de la Perla, ese sí no lo conocía. No sé si, el Estadio de la Perla, el Campo del Alcalde. Ah, mira. Y tiene tribunas y todo, tiene una tribuna principal. Pero no estará en buenas condiciones. Es sintética la cancha. Ah, de repente por eso. Por eso será, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí podría hoy también jugar con equipos como Stein. O sea, buscarle alternativas. ¿Por qué el Levy de Sabor sí le han dado? Mira, el Estadio... Pero el Levy de San Ramón también es sintética. Ahora, ese estadio también del Estadio que le han hecho también el Alcalde este, en Atevitar, también es un estadio bonito. Ah, ya, el Eddie Cuey. Ese estadio es bonito. Andrés Bedoya. El Andrés Bedoya. Se juega fútbol femenino ahí. Ese estadio es bueno. ¿Estamos jugando fútbol femenino? Ahí yo fui cuando, me acuerdo, le hicieron un homenaje. Claro, Pablo Guerrero. Claro, que fueron ahí cuando fuimos después del Mundial. Y lo inauguraron. Yo también estuve ahí. Se llenó un... Se llenó ese estadio, entonces... Terminó de noche. Y nunca lo han utilizado ese estadio. O sea, ¿por qué no utilizarlo para algún club tenerlo como una alternativa, no? De verdad, ¿por qué? Porque ahora el Levy de San Ramón se hace el caserito de todo, ¿no? Todos se han agarrado. Villa de San Ramón, Villa de San Ramón. Ahí se está jugando en Ate la Liga Femenina. Ah, ahí se está jugando en Ate la Liga Femenina. Se está jugando en Ate la Liga Femenina, en Ate la Liga Femenina. Se juegan partidos en Ate la Liga Femenina. Por ejemplo, la balanza, su estadio de su barrio... No, pero es que ese estadio es precario. El césped, para empezar, está mal, está con tierra. Hay una sola tribuna. Ahí faltan muchas cosas por mejorar, ¿no? Ahí no se amó. La balanza no puede ser. En los olivos tampoco hay un estadio. En mi distrito... Alcaldes que entran en comas deberían mejorar el tema en el deporte, pero no invierten en eso, pues. Miren, en Ancó... Los alcaldes se preocupan en otras cosas, es un desastre. En Puentepea también es el del barrio Lucho Polín, que está ahí enfrente del mercado. Claro. Pero también tiene tribunas chiquitas, pero también podría... Sí, pero no está. No está. Es espex sintético, inclusive. Sintético, ¿no? Es sintético, inclusive. En los olivos sí no tiene estadio, porque no tiene un estadio de acorde. Cada distrito debería tener un estadio, ¿no? Se debería tener. Uno, uno. No le pido, pero uno. En San Isidro... El de Miraflores, por ejemplo, está descuidado esa cancha de... No, ese es un desastre. De Bonilla, niño. No, no. Y eso que es Miraflores. Pero el costado está en un buen lugar, porque está en la plena avenida, como para también lo utilicen, ¿no? No, pero el costado... Y esa misma recta está el estadio municipal de San Isidro. De San Isidro, esta es sintética. Pero ya, pues, pero ese sí tiene incluso... El estadio también del estadio de San Miguel de Adéfo Magallanes, que está en la avenida La Paz, también está en la... Por ejemplo... Es sintética, está ya hecho añico, está tiras. Fuimos hace un mes atrás a hacer una cobertura. Está en mal estado, pero también tiene tribunas. Por ejemplo... Está en la avenida La Paz, casi para la playa. Por ejemplo, en Barranco tiene varios estadios. El estadio La Unión, el Chipoco, está... El estadio municipal de Chorrío, por ejemplo. De los muertos. De los muertos. ¿En algún momento hizo el local Muni? Claro, yo he ido a varios... También hay ido a Ramírez. Claro, en la cancha de los muertos. En la cancha de los muertos. El estadio municipal de Chorrío. A ver, a los amigos que nos ven más estadios que puedan ser no utilizados. El estadio de Chorrío, no sé por qué lo invalidaron para el fútbol profesional. Si el estadio tiene dos tribunas. El estadio. Ahí no fue, ahí subió, en ese estadio subió a Muni, creo. Aquel amigo Ricardo Bebaratacó me dice, cuando me lanza la alcaldía yo voy a proponer estadios y nightclub, dice. Yo voto por él. Votemos por él, ahí está. Salud para John Rebatalán, Maikito del Dea Brutalidad, como dice mi tío Godo, casi le quiña al zainetero, dice. Conin, hasta las canchitas de los torneos del Alcalde de la Torre están mejores. Dice el señor Bernal, por favor, Gatuno. Y el estadio de Lolo, ¿por qué no se puede jugar ahí? No, ya no es estadio. O ya no es estadio. Por favor. Por favor, dice. El estadio de Vía El Salvador va a terminar más matado que el carulio de tío Richi. Dice, tantos partidos, qué abusivos, dice. Bueno, en verdad es que se juegan todos los partidos. Todos los partidos. A la semana siempre hay. Carlos Santiago Barrera, señores, un saludo para Peluchín Coach. Saludo para Peluchín Coach, para TV Nostalgia. La gente entra al zainete, dice, con Pinocho, dice, ahí está. Saludos para todos los que están escribiendo a esta hora de la tarde. Conin repite su comentario como 50 mil veces. Señor Maikito, ese certificado de Centurión lo hizo la producción, dice, porque se demoraron en mostrar la imagen cuando el tío Godos le pedía. Lo estaban editando en pleno programa, dice. Muy vivos son. Víctor Dávila, el tío Richi se lo ríe porque su estadio tiene las bancas pintadas. Rico, crema, dice. Ahí está. Saludos para Barber, señor Maikito, aquí en el estadio Julio Monroy, ¿no? De mi barrio, Surco. Ah, ese también, ese es Surco. Se juega Copa Perú. Ese también, ese está en el Moñoy, ahí jugó Lubricantes. El Moñoy, claro. El Moñoy, claro, el Moñoy en Surco, ahí jugó Lubricantes. Acá el amigo los... También podría ser utilizado. Lógico. Aquel amigo los abonados de Puente Piedra, full sintonía. Ese señor que está al costado de Bernal no es el muñeco de la tiendita de Don Pepe, dice. Saludos para la gente de Puente Piedra. Amplia sintonía en Puente Piedra. Siempre tenemos muchísimas gracias. Para Santiago Ramírez, señor, dice. Es por el acceso al estadio, pues por eso no le dan cabida. A veces el acceso es precario. Bueno, el de la San Martín sí es precario. Es solamente una entrada, señor Bernal. Y tiene que hacer por la universidad. Debe ser que por eso no le dan esa posibilidad. Alonso Salinas, señor Maikito, una pregunta. El señor Ricci es hincha de un equipo de Surquillo, dice. Sí, sí es hincha de un equipo. Lo ha dicho el señor Javier Prado. Señor Ricci, el estadio de San Isidro lo utilizan de vacunatorio. Por eso no lo utilizan. Pero ahí se juega la liga de San Isidro, señor. Entienda, dice. Aprenda, dice. Aprenda, ignorante. Le ha puesto todavía, señor. No, ahí se juega la liga de San Isidro. Pero así le ha dicho, pues, señor. No, tampoco. Pero le está diciendo que aprenda, pues, señor. Después en otro distrito, a ver, que me acuerdo. Pero Chorrillos tiene varias canchas. Chorrillos tiene varias canchas. De los muertos. Acá en San Juan de Ligancho, bueno, el estadio de... Hay un estadio de la Unión. De la Unión. Creo que es Barranco, ¿no? De Barranco. Barranco, ¿no? Barranco. Buscar, ¿no? Sobre todo ese es el chamba. Ahora yo también, ahora que estamos ya para lo que es las elecciones municipales, todos prometen, ¿no? Estaba escuchando a este candidato Porky, ¿no? Porky. Dice que todo lo va a hacer a todos los amotores. Ah, ya, artificial. Artificial. No, todos los motoristas van a tener su GPS. Dice, ojalá que lo cumpla, señor. ¿Qué va a tener GPS, señor? Lo dicen, pero después, al momento de la realidad, no cumplen nada, ¿no? Quiero mandar un saludo al amigo Farfetch, que siempre nos vea. Farfetch. Ahí está, nos ha escrito. Así que le mando un saludo. Señor, Maquito, dígale a mi tío Bernal que me mande la bendición, porque hoy tengo examen en la universidad, dice Franklin Sandovala. Franklin Sandoval, la bendición. Ahí está, la bendición. Señor Osito, el AELU tiene una cancha profesional que se podría alquilar, dice Javier Prado. Ah, el estadio de Pueblo Libre, claro. Ahí está. El estadio de la AELU, de Pueblo Libre. Ahí se juega partidos de Liga 2, a ese punto. Así es. El estadio de Club AELU. Aquel amigo Giancarlo Gutarra Rojas, es verdad, la Copa Perú no arranca esta semana, arranca la próxima. Así que seguramente en la próxima vamos a estar con transmisiones. Lo más seguro es que siguiendo a la Independiente de San Felipe, que juega en Chancay con el equipo de Runco. Así que ese partido la próxima semana lo más seguro es que sale en vivo por Vez Cable Sports. Así que ya saben, señores. Saludos para Jan Frank, Juan Jesús Manelo o Jesús Manuel Sotelo Calle. Hoy día el tío Godos le quería reventar la cara a Dabura. Bueno, tantas cosas que se decían del tío Elegal del Godos. Y el Universitario de Deportes, el que está de moda la U, juega con Boyce. Tiene que encontrar reemplazante Azúcar, ¿no? Todavía no se ha dado un nombre, ¿no? Los dos que tiene como alternativa es Andy Polo y Larios, que viene en la reserva. No hay otro que juegue de 9 en la U. En este momento, ¿no? Que pueda reemplazar Azúcar. Y me parece que Andy Polo por... Yo creo que es lo más cercano a Polo. Por experiencia, por el momento que está viviendo, debería ser 9, ¿no? Debería ser el 9. ¿Lo va a mantener a Rugel o no lo mantiene a Rugel? Debería, porque Alonso no está recuperado. Alonso tiene todavía... Aunque no han emitido un comunicado sobre un parte médico, al respecto de Fernando Alonso se dice que... O Federico Alonso, perdón. Se dice que tiene un desgarro, pero no se ha precisado la magnitud del desgarro. El desgarro se mide por centímetros, creo, ¿no? Por la longitud del desgarro, pero en este caso la parte médico de la U no se ha pronunciado al respecto. Bien, nos dice la producción que ya estamos con el invitado, así que vamos a saludarlo. A esta hora de la tarde, Michael Richie, 5 y 21 de la tarde, estamos con Luis Álvarez. Más conocido como Leche Álvarez, sí lo conocen. Un jugador que salió de, me acuerdo, de la San Martín. Tiene bastantes años jugando en primera división, así que vamos a saludarlo. Ahora en el Atlético Grau de Piura, que es el equipo que está en el primer lugar del campeonato. Es el equipo en moda. Es el equipo, el equipo piurano, el emblemático del norte. ¿Cómo estamos, Luis? Bienvenido a Polémica Deportiva. Buenas tardes. Un instante, me dice acá la producción, vamos a estar... Ya entraría. Entramos con volante de primera línea, también te puedo jugar de volante de primera línea y también de saguero, ¿no? Sí, lo ha hecho, en su momento. A jugar también de saguero, ¿no? En la San Martín, lo he visto, ¿no? Claro, él sale con, me va a Melobarrer, no sé si me... No creo que me equivoquen con el chino Rivera, ¿no? Claro. Víctor Rivera, Luis Álvarez, y ahora ya con más experiencia, pues ya jugando varios años en primera división, es uno de los jugadores de la columna vertebral, de alguna manera, ¿no? Está él, está arriba Villamarín, está Rodrigo Salinas, Reyes Andobal, Villamarín, claro, está en ese equipo, está Trabodara, como tú decías. Ahora sí, estamos con Luis Álvarez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido a Polémica Deportiva por Vez Cable, un gusto. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Justamente, queríamos conversar unos minutos contigo, por el buen momento del grado, el equipo se mantiene, muchos dicen, ya se cae el grado, ya se cae el grado, porque ustedes siguen ahí firmes, ¿no? En el primer lugar, en estos momentos con Sporting Cristal, Luis. Sí, 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 el equipo dentro de todo viene muy bien, es algo que siempre suele pasar cuando un equipo que no era el candidato está en la punta, siempre dicen eso, ¿no? Porque da la sorpresa siempre, lo primero que dicen o piensan es que va a caer porque, no sé, o es suerte, o porque X cosas, pero bueno. El equipo va ratificando semana a semana, que para mí eso es lo más importante, este equipo ve semana a semana, no ve a futuro. Yo creo que por eso es que vamos cada semana pasando, bueno, sacando buenos resultados y haciéndonos importantes en este torneo de clausura. Sí, Luis, ¿qué tal? Bueno, no tuvieron un buen apertura, pero sí han tenido un clausura hasta el momento fenomenal, 21 puntos en la tabla, el equipo ha mejorado inclusive en el acumulado, no digo que estén lejos de alguna posibilidad de poder llegar a un torneo internacional que sería fenomenal para ustedes en esta campaña, ¿no? Pero cuéntanos cómo se han fortalecido, cuál ha sido ese mensaje para que el equipo tenga otra viad en el clausura, ¿no? Al tener un torneo de apertura, pues, un poco no tan fuerte, ¿no? Un torneo de apertura que les costó muchísimo. El domingo, sí, sí, el domingo a la una de la tarde, en el estadio, en mi estadio, en el estadio municipal de Bernal, señor, ahí. Ahí está, tienes tu estadio también. Ahí está, ahí está, a la una de la tarde, el Atlético Grau con Ayacucho Fútbol Club, domingo 11 de septiembre. ¿Por qué le querés hacer a Luis Álvarez? ¿Estamos ya? Ahora sí, Luis, perfecto. No, te decía, ¿cuál fue ese mensaje, no? Para cambiar un poquito en lo futbolístico, una apertura irregular que tuvo Grau, no tuvieron quizás el mejor arranque del torneo, pero un clausura seguía distinto, 21 puntos en la tabla, se habla mucho de ustedes ahora, inclusive varios lo catalogan como la sorpresa, pero ¿cómo ha sido ese fortalecimiento que han tenido? O sea, ¿por qué hubo tanto ese cambio radical, no? ¿En qué ocurrió? Mira, en lo personal, este equipo siempre trabajó bien, si bien es cierto, nuestros partidos no son televisados, pero las veces que nosotros hemos jugado tanto local como de visita, siempre teníamos una idea, siempre salíamos a proponer, nunca hemos sido un equipo que ha sido vaculeado o ha sido muy dominado, pero si bien es cierto, no hemos tenido buenos resultados en la apertura, nos ganaban o al último minuto, no nos hacíamos fuertes en ese sentido, si anotábamos, a veces nos anotaban, entonces todos esos detalles nosotros comenzamos a corregir y de eso se trata, ¿no? De que cada semana siempre hay algo por corregir, siempre hay mucho por aprender, por crecer como equipo y este equipo se fue dando cuenta de eso, entonces el equipo de la mano del DT corrigió, mejoró y en el clausura, si hemos tenido los resultados, se ve un poco más nuestro juego por lo mismo que estamos ganando, por lo que estamos allá arriba, entonces por el lado del trabajo siempre uno se queda tranquilo por lo que da, lo que brinda y como equipo también y como resultados, por lo que queríamos objetivos, se han visto más reflejados en este clausura que la apertura, es la verdad. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y a propósito del equipo, comentabas un poco de lo que propone en el campo, ¿cuál es la idea de juego del profesor? Que siempre les indica, ya que ustedes juegan de la misma manera del local que de visita, siempre proponiendo, y de hecho lo más difícil no es solo llegar, sino tienen que mantenerse, porque ustedes ya están encaramados en los primeros lugares, pero lo más difícil en estas ocho fechas que faltan, porque después de Ayacucho van a enfrentar a una U, que viene de ganar un clásico, ¿va a ser mantenerse ahí arriba en esta fecha, Luis? Sí, 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 o sea, lo que tú dices es básico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cada semana es una propuesta nueva, cada semana los rivales son distintos, de por sí nosotros siempre tratamos de tener un buen juego con el balón, nosotros no somos de reventar y buscar un segundo balón para de ahí desplegar nuestro juego, nosotros si tenemos el espacio, siempre lo buscamos, tratamos de generar eso para que el balón siempre salga bien jugado, aparte de eso también tenemos un 9 referente que hoy en día es goleador, donde nos ayuda mucho a construir las jugadas que queremos, entonces es un equipo que siempre trata de, a partir de tener el balón, plantear su juego, siempre tratar de estar lo más lejos del arco de nosotros, y a la hora también del saque de los otros equipos siempre tratamos de tener una presión alta, tratar de recuperar el balón lo más rápido posible, porque yo siento que este equipo se defiende con el balón, y cuando la tenemos, tenemos gente tanto por fuera o delanteros que son muy efectivos, que hoy en día en Clasura se está dando cuenta de eso, y yo creo que el trabajo mismo va a ser de que nosotros esta posición la mantengamos, todo depende de nosotros, todo depende de que esa fortaleza que tengamos cada semana, con el tema de que no nos hagan gol, pero si anotar, yo creo que esa fortaleza se tiene que ir creciendo cada partido, así que es la meta semana a semana por parte de nosotros, y creo que vamos a seguir logrando lo de a pocos. Están jugando en esta ciudad de Bernal, pero como que la gente no llena, como tiene que darse, Luis, el estadio, me sorprendí viendo un partido de ustedes que el estadio estaba a un 40, 50% de su capacidad, eso que es estadio chico, como que no se involucra mucho por la buena campaña que están haciendo ustedes, porque no pueden jugar en Piura, no hay un problema ahí con el estadio Miguel Grau, Sí, eso es lo que tú dices, ese punto es muy importante, lastimosamente el Grau es de Piura, donde nosotros jugamos es Bernal, no es una hora de acá, del centro de Piura, pero dentro de todo siempre hay unos que otros hinchas que siempre apoyan, pero sería distinto jugar acá, porque acá se tiene un estadio en el mismo centro, un estadio grande, pero bueno, es un tema que tanto los hinchas como ves, que no a veces no llenan el estadio, nosotros también nos hemos ido acostumbrando a eso, porque es lejos, allá siempre hace sol, siempre también el tipo de gramado, entonces son algunos detalles que nosotros tenemos que ir, hemos ido incorporando, adaptándonos, para que sea en sí nuestra fuerza, nuestra localía, y que ahora en el clausura sí ha visto eso. Ahora enfrentan a Ayacucho, el hecho de que el rival que enfrenten está en la última posición en el acumulado, prácticamente descendido, es un tema que a ustedes les favorece, o sienten que no lo ven así, siempre estos rivales terminan complicando, hemos visto partidos donde inclusive el que está en menor rango termina empatando, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú este compromiso ante Ayacucho, que no la está pasando bien con este último técnico que ha llevado al colombiano Pina? Sí, la verdad que yo he sido parte de Ayacucho, para mí es un equipo complicado, y esto del fútbol es momento, así como nosotros en la apertura no tuvimos esa racha positiva, y que hoy en día lo están viendo con los resultados, hoy en día no es el momento de Ayacucho, pero eso no quita que tiene muy buenos jugadores, ya tiene una estructura ya de años atrás, una base, así que nosotros lo vemos así, lo vemos con un equipo que va a venir acá a proponernos, va a venir acá a querer llevarse algo, así que independientemente en la posición donde está, para nosotros va a ser igual de complicado como todas las fechas, pero nosotros pensando en lo que queremos, en el momento en que estamos, queremos seguir teniendo la confianza en lo grupal, en seguir sumando, y estar en esa posición expectativa que hace ver nuestro fútbol, y bueno, hablar más que del equipo de grado, que es lo que queremos. Luis, y a propósito de jugadores que se han acoplado, se han integrado, los últimos, por ejemplo, Joao Villamarín, un jugador que viene del conjunto universitario, no ha tenido mayor oportunidad, ¿qué tal con él, con Ray, que son los extremos que se complementan con su goleador, Rodrigo Salinas, un jugador que está acostumbrado a marcar fecha a fecha, en el conjunto del Atlético de Grado de Piura, y esa efectividad adelante, hace que ustedes estén más tranquilos también atrás, y bueno, ya la tarea de ustedes es mantener la ventaja. Sí, esto es un todo, no es un complemento, por algo es un equipo, es importante que nosotros, al defendernos con el balón, o tratar de quitarlo lo más rápido posible, es importante que tengamos los volantes que hoy en día tenemos, como tú mencionas, por dar nombres, Ray, Joao, de la Cruz, son personas que, que son, por fuera son muy picantes, y bueno, teniendo un referente de área, siempre para, para nosotros es un respiro enorme, más que Rodrigo, todos los partidos, como tú dices, siempre anota, siempre, siempre es una de esa tranquilidad, para poder realizar nuestro juego, entonces, eso es bueno, eso es bueno del, del equipo, que todos nos hemos, nos hemos complementado, cada uno sabe lo, lo que tiene que hacer, y, y en este momento, también nos toma la tranquilidad, como, como se debe. Y bueno, seguiremos atentos a, a la campaña, faltan ocho fechas, que van a estar muy peleadas, y bueno, Grau, está dando la pelea, ¿no? Como, como, como tiene que ser, en este torneo, cláusura. Gracias por, por la nota, Luis. No, gracias a ustedes, por la nota, así que, cuando gusten, muy buenas tardes. Perfecto. Suerte, gracias, ahí está, entonces, Luis Álvarez, el poblano Leche Álvarez, hablando, en el programa, Michael, y a mí sí me sorprende, lo que le decían, ¿no? Porque el estadio, usted de Bernal, no se llena, ¿no? Pero la, la gente de Piura, no lo siente, como un equipo de, de Piura mismo, de la región, de su sitio, o sea, ¿cuál es la diferencia? Una hora está diciendo, Claro, pero no lo siente, como si fuera, bueno, es el equipo más popular, de Piura, pero cuando el estadio juega, no se llena el estadio, no se llena el estadio, cosas que, mira, no se llena ahora que está puntero, o bueno, que está pontero, claro, porque ahora que está puntero, poniendo en primeros lugares, ¿cuándo se va a llenar? Claro, ¿cuándo se va a llenar, no? Miguel Grau, ese estadio también hubiera sido, Taquiero, ese Miguel Grau hubiera sido, ese sí se llena, o por lo menos, si hay un mayor cantidad de público, a diferencia de este escenario, eso es clarísimo, pero bueno, ahí está el Grau, ¿y crees que va a poder seguir, dando esa pelea? A Ayacucho le gana, señor, no, no, tú lo ves hasta el final, ¿a quién? ¿a Grau, señor? creo que va a estar ahí, va a estar ahí, pero a Ayacucho le gana, o usted duda eso, no, Grau sí le gana, le gana Ayacucho, Ayacucho ya huele a segunda, hermanos de tiempo, pero había alguno que me negó, y me dijo, no, todavía espera, espera, un moreno de barro, aquí a la tontería, media laguna, me dijo, pero bueno, Ayacucho ya está descendido, pero bueno, pero bueno, voy a leer algunos comentarios, a ver, Gatuno, saludos para el amigo Johnny Palomino, señor 2, una pregunta, ¿con qué superiores se identifica? No puede mentir ese señor, lo que pregunto, Tomás Berri, un saludo para los Payarco, dice, los Payarco, dice, saludos para el señor Bernal, cuando viene por acá, que hay, ah no, bueno, dice que hay personas, este, maduritas, dice por acá en Puente Piedra, dice que el amigo, Óvalo de Puente Piedra, Andy Moreno, saludos para Johnny Palomino, saludos para Magus Maguitus, saludos para toda la gente que siempre nos acompaña muchísimo, Víctor Dávila, no ha escrito Rumbert Chorito, pero si está el amigo Alberto 3007, en esa cancha, en esa cancha Paz Tambaca, señor, por eso no juegan ahí, dice, la que usted está diciendo, la que están refaccionando, así es, saludos, saludos para toda la gente que está, este, Andrés, ABWS, para Connie Yin, muchísimas gracias, para Rumbert Chorito, hablen de la Liga 2, Copa Perú, Fútbol Macho, Melgar ya clasificó, señores, hablen, está Rumbert Chorito, mira, pasando el dato, dice, señor Maquito, pueden mandarle un mensaje a un NN, de un equipo pequeño, para que se disculpe con su colega de trabajo, gracias, quien es el NN, que se disculpe con su colega de trabajo, no sé, la verdad, saludos, señor Maico, es verdad que ahora el señor Bernal, le dicen Sport Boys, porque no paga, dice, uy, no puede, señor, no voy a decir, no puede, es que han ponchado algo blanco, no voy a decir quién ha dicho eso, porque ya se imaginan quién ha dicho eso, le dicen Sport Boys, dice, porque no paga, dice, ahí está, un saludo para Diego Barney, saludos para Arián Irigoy, dice, señor Maquito, le es verdad que ahora el señor Bernal le dicen, mira, todos están repitiendo, y lo peor es que Barber, cuando deja la pregunta, manda su mancha, porque todos están en hashtag, a Bernal le dicen Sport Boys, tiene su trole, pero varios, a Bernal le dicen Sport Boys, y acá hay uno que paga a Pompi, por favor, pague pues, pague pues, ahí está, saludos para Johnny Palomino, este, el amigo Gatuno dice, upa, era cerrador como Chentuje, también dice, por favor, ahí está, señor Maquito Leber, mira, Rumbert Chorita, Lloroso, su colega chiquito, le dieron una buena mentada, dice en la tarde, así, ah, no lo he visto, ¿a quién colega chiquito? quien, Jan Rodríguez debe ser, el único colega chiquito, un saludo a Jan Rodríguez, señor Richie, nos hace falta maniquizar en la tienda de ropa, dice, ¿cuándo viene por acá? dice, allá en Puente de Piedra, señor, porque usted dice, así es, saludos, manda el pasaje, mira, acá la gente empezó a hacer el hashtag, pague Pompi, no, pero yo reitero, o sea, reitero, yo, por enésima vez, enésima vez, yo con el señor perdí una apuesta, la semana pasada, el señor acertó, bueno, con el partido de Melgar Independiente, me llamó a la medianoche, no sé cómo se averiguó mi celular, medianoche, me mandó un whatsapp, y me dijo que cómo iba a ser con el pago del pollo, estimado Michael, entonces yo lo que le dije, le di una fecha, porque en ese momento no tenía el efectivo, y le dije, en una fecha te pago, no hay problema, y el señor, en la mañana usted me dijo, Carlos de la Torre también me lo corroboró, de que estuvo diciendo que yo serra cerrador, que no le contestaba, entonces estaba haciéndome mala fama, entonces por eso yo decidí, de que no le iba a pagar ese señor, y en contraposición a ello, a todos los compañeros, les compré un pollo, donde justamente, ¿qué pasa señor? donde hay este, ¿qué está haciendo ese señor? y lo compartimos entre todos los compañeros, usted también, usted estuvo el viernes en el partido, el pollo estaba rico, estaba rico el pollo, ya el caso cerrado señor, caso cerrado, ya el caso cerrado, no tengo más que decir, así que señor Barber, gracias por el pollo, gracias por el pollo, saludos para Johnny Palomino, para Mauro Amaro P. Bernal, a la firme, ¿qué podemos hacer con los olivos? dice, y la dinastía de los castillos, dice, estoy pensando marcar, en mi cédula, cuando Vilca será mejor que Almirón, para hacer renegar al presidente Mesa, ahí está, Connie Yin, está sonando el teléfono, dice, por favor, esos castillos de brazos, de verdad, todos, y ahora el hijo se presenta por otro partido, ahora el hijo, increíble, se aferran al cargo, ¿no? ya se ha ligado el papá, ya se aferran por otro partido, así es, saludos para Franklin Sandovala, muchísimas gracias Donoso, mañana lo espero en el parque, para que narre a su universitario, y grite los goles como loco, espero que no vaya a decir, que Obando tiene cositas de Falcao, porque ya sería terrible, ah, mañana juega la Uber a Fucsala, mañana hay Fucsala, mañana juega universitario, eso va de las 7 de la noche, por Vez Cable Sports, el amigo Ardi PT dice, señor, pague, igual no hay excusa, pague, pues, no seas malo, a la medianoche, ¿cómo lo va a llamar? dice Mago Maguito, no le pague señor, está bien, medianoche, está acosando, el señor es acosador, dice, acosador, taquechizárate, ya basta, del peluquero salado, los puedo en todos lados, no lo lean, dice, no lo lean, Tomás Berre, Diego Barbie, está más flaco que Farfán, señor, saludos para Indemaro, el Multicuenta, está haciendo Span, Span dice, está haciendo Span, bueno, saludos para toda la gente que nos está acompañando, a esta hora de la tarde, no sé si, este, a ver, bueno, estamos atentos también, al 11 de Melgar, a ver que se confirme, todavía no se confirma, ojo, está entre Bordacar o Quevedo, lo que nos han informado es que Bordacar, pero hay que confirmar igual, ah, OTA por Bordacar, no por Quevedo, no por Quevedo, ah ya, porque esa era un poquito la duda que tiene el profe Lavallé, es un poco la duda que tiene Lavallé, lo que pasa es que Bordacar está con el problema de la lesión que no lo deja, ya lo arrastra desde hace, hace varias semanas, Richie, sí, por eso que el partido anterior, incluso el partido anterior, y con Inter ingresó, tuvo minutos solamente, no se recuperaba esa lesión por Dakar, pero si lo necesita va a tener que ponerlo pues porque tiene que poner todo lo que hay allá, es la única oportunidad, tiene que poner toda la carne en el asador, es la última oportunidad, tiene que poner como se dice, toda la carne en el asador, no hay, ya no hay otra, otra oportunidad para el cuadro, este, y depende del país ¿qué se sabe, Richie? ¿qué se sabe del cuadro del equipo ecuatoriano? Que va a jugar con una, con un ejima táctico del 1-5-3-2, viene a replegarse y esperar un contragolpe, son muy rápidos de medio campo hacia adelante, tiene este argentino referente, no recuerdo en este momento el apellido, que fue uno de los principales baluartes ahí en Quito, donde jugó el local y ahora va a esperar, replegado, tranquilo, ordenado tácticamente en su campo y esperar pues los vacíos obviamente, los espacios que le va a dar Melgar cuando se vuelca al ataque, para de contraataque pues liquidar la serie, porque un cada gol de Independiente del Valle puede ampliar la más aún la diferencia y poner mucho más cuesta arriba al partido que ya desde el primer minuto tiene que darle vuelta a Melgar, el conjunto peruano. Y este fin de semana también acá está leyendo, está informándome, va a ser el clásico femenino, ¿no? Claro. El clásico femenino, ¿no? El domingo a las 3 y 30 en el estado de Matute, ¿no? Y ese... El clásico femenino y ya también están los precios, miren ojo a todos los hinchas, sur 5 soles, sur y norte 5 soles, oriente 8 soles, oriente lateral, oriente central 10 soles, occidente discapacitado 12.50, occidente lateral 20 soles, occidente central 25 soles, palco marcadores 45. Y sobre ese partido se pronunció... 5 soles de Popular Sur, barato. Sobre ese partido se pronunció el domingo, el domingo, el domingo, 3 y 30 en el estadio monumental. ¿Monumental? El estadio de Matute. Matute, 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 Matute. A ver, ¿usted qué es...? No, sobre ese partido, yo leí antes de entrar al programa, se pronunció Jan Ferrari que en alusión a lo que había pasado en el clásico anterior, deberían jugarse a puertas cerradas, lo dijo Jan Ferrari. Que no iba a pedir el cierre del estadio de Matute, por un tema de que obviamente se iban a quedar sin escenario de fútbol, pero que sí, por ejemplo, para dar una sanción, un escarmiento, que deberían jugar, por ejemplo, el clásico femenino a puertas cerradas. ¿Y usted qué es el especialista en la liga femenina? A ver, ¿qué le puedo informar? ¿Eres especialista en la liga femenina? Es especialista. Ah, sí. Ahora entiendo por qué cuando hay una fémina se active el señor, ¿no? Es especialista, señor. Pero mío. Pero dígalo, especialista, ¿por qué, señor? No, porque usted está enterado del accionar, de la tal, de todo. En algún momento, ¿hacíamos las transmisiones de fútbol femenino? Claro, usted hacía también transmisión, por eso le digo que es el especialista. Hemos seguido, hemos hecho transmisiones de fútbol femenino. Entonces informe a todos los amigos que no está muy enterado cómo, cómo, a quién le va al favorito. ¿Alianza? Alianza Lima aparte como favorito, sin duda alguna, ¿no? No es de esta temporada, es de la anterior también, incluso tuvo participación en Copa Libertadora Femenina. Universitario no está bien, lucha siempre por estar en el segundo lugar. Pelearle de alguna manera a Alianza, pero Alianza está, tiene por plantel y por campaña en este momento, obviamente, es claro, favorito para llevarse también el clásico del fútbol femenino el día domingo en Matute. No, tengo una radio y antes de entrar al programa lo estaba revisando y decía, bueno, como escarmiento lo acontecido en el clásico, no me parecía que tenía por qué cerrarle porque la verdad es que el fútbol femenino bastante tiempo relegado, incluso esta temporada ha estado jugando sin público, ha estado jugando sin público, entonces cerrarle las puertas a una posibilidad de que al fin un clásico se viva con público, bueno, me parecería inapropiado, pero bueno, vamos a ver qué termina. En el último clásico ganó Alianza, pues, ¿no? No, sí, Alianza, 2 a 0. Tiene supremacía, insisto. Neidy Romero, Adriana Lucar, ¿no? Tiene lo mejorcito, Adriana Lucar es su goleador. Y Adriana Lucar, siendo la goleadora, no fue convocada a la selección del fútbol femenino porque obviamente se conocen las razones del técnico, con la preferencia con jugadores y bueno, ya es un tema conocido. ¿Cómo quedó ese tema, verdad, con ese señor brasileño? No fue sancionado. ¿Ya? No fue sancionado de ninguna manera. ¿Quién no fue sancionado? El brasileño, ¿te acuerdas? Oficial, no sé si sigue en cristal, la verdad. No sé si sigue en cristal. Pero, por ejemplo, Adriana Lucar, a raíz de esa situación, no quiso participar de la selección. Siendo la nueve, o bueno, hubiese sido la nueve titular de la selección, no, se mantuvo al margen y no, no quiso participar de la selección nacional. Ya, muy bien. ¿y usted a quién ve campeón en este torneo? No, Alianza, 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 claro, favorito, Alianza, para llevarse una vez más el título como la temporada anterior. del fútbol femenino en el país. Es que Alianza está invirtiendo buena plata, porque Alianza tiene plata en sí, al tener plata también le está metiendo mucho al fútbol femenino, trayendo refuerzos de afuera, pagando buena cifra. Entonces, obviamente el que invierte más es el que mayor preferencia le va a sacar a él. Fernando Rapalini es el árbitro del día de hoy, argentino él. Rapalini, Juan Velati, primer asistente, Diego Bonfa, segundo asistente, Andrés Merlo, cuarto asistente, el VAR va a Maurio Vigliano, todos son argentinos para el Melgar independiente del Valle. Así que bueno, Rapalini o Rapallini, vamos a ver cómo se maneja en el campo de juego, vamos a estar atentos, atentos a lo que pueda pasar hoy si Melgar hace el heroico. Me cuentan que esta hora de la tarde ya el estadio prácticamente ha abarrotado, así que es realmente importantísimo eso, el apoyo está, el hincha ha llegado un gran número y vamos a ver si Melgar hoy día puede hacer historia, meterse a la final. Y con respecto al fútbol femenino, hace 39 minutos Alianza ha publicado de que hasta el momento se han vendido 2.500 entradas, hasta el momento, para el día domingo, 3.30. 2.500 2.500 en poco, ¿no? Bueno, fútbol femenino, no. ¿Te acuerdas el año, antes de la pandemia, Richie Guardi que hubo el clásico en el Nacional, ¿no? En el Nacional que lo ganó. Fue empate, creo, ¿no? Fue empate. Empate, ¿no? Claro. Pero este... La U campeonó en ese torneo. En ese torneo. Campeonó, 2019. Claro, 2019, ¿no? Claro. Estuvo parado Incluso el entrenador que lo dirigía a la U fue involucrado con un tema de que el señor, este técnico, el nombre hay un acoso, ¿no? Acosaba a la chica, no lo sacaron de la U, ¿no? Sí, fue sacado, fue sacado. Lo sacaron de... Fue sacado. No, ¿cómo va a decir que se llama Richie? No, me respeto. No, me respeto. No, no, este... ¿No era Richie? No, pero lo... No, no siguió al frente del Ministerio de Deportes, ¿no? Este, saludos para López Orihuela, saludos para Ricardo. El tío Richie dice que campeón alianza para quedar bien con Tábata, dice, yo lo conozco, ese señor es muy vivo. Tábata, señor, no es Tábara, Tábata, Tábata, saludos, muy vivo. Y Frank Crisandoval, señor Maikito, hace un rato estuve viendo la repetición del clásico y hasta ahora no sé quién fue el que entró. Este, usted me puede decir si fue Farfán o Johnny Hermontano, dice, qué rico es el ceviche, dice. Ahí está Javier Prado, señor Bernal, el señor, este, ¿qué dice? El señor Doriva tiene su trabajito en cristal y su enamorada sigue siendo su dirigida, claro, es técnico de cristal. Doriva bueno. Doriva bueno. Doriva bueno. Increíble, diga algo del accionar de su club, de su corazón, dice, ¿cómo va a tener al técnico que está con la... Mal, pues mal, está ahí, pero bueno. En su momento Cristal no lo debió contratar este señor, Ahí está. Jalón de orejas para el cuadro cervecero, ¿no? Y al lado del cuadro cervecero ahí le mandó una foto al... Ronnie Mesa quiere que lo desbloquee, dice, dice que usted lo ha bloqueado a Ronnie Mesa, desbloquee los señores. A la producción, porque hay una foto del diamante, está por Argentina. Ah, con Gareca, ¿no? Con Gareca, ¿no? Con Gareca. Ahí te tomó una foto. Lo ha promovido un jugador, ¿no? A River, a River. Y ahí se tomó una foto ahí, si lo puedo mostrar, y tu atención, hay una foto ahí con el tigre, que sigue con la barba, ¿no? Y ya se ha quedado con la barba el tigre, ¿no? Ricardo Gareca, la barba blanca, ahí de... Lo estaba boceado para Colombia, Gareca. Gareca, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto crees que...? Próximo año ya diría, empezando su licencia todo ese tiempo, el próximo año ya lo ves de nuevo en el ruedo. Bueno, ha hecho plata, acá hay su caja chica, Gareca. No, claro, está tranquilo, disfrutando de sus días en familia, el solcito, sus parrillas, su morcilla, está tranquilito. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Gareca, pues, hermano, ya en estos momentos? ¿Qué más? Está bien este, como está bien fondeado. Así es. Está bien fondeado el tigre de Ricardo Gareca. Señor Richi, devuélve ese saco, por favor, dice acá la gente. Ahí está. Señor Bernal, ya es hora que cambie de saquito, dice, este es el 1S full, demuéstrenlo, por favor. No, no, ahí está el tigre, ahí también está. Ahí está. El tigre. Está el tigre, ahí está. Está sonriente, ahí está como el diamante. Ellos han jugado en el América de Cali, en la década del 80, juntos. Así es, saludos para Ángel Cerda, saludos para Ángel Cerda, Diego Baro, el señor Bernal, le hago otra apuesta para hoy, pero esta vez ya, la otra ya no pague, pero otra apuesta, pero esta vez sí pague, dice. Otra apuesta. Otra apuesta, para que se reivindique, dice, ya no me molesto mal, reivindique, se dice. A ver, mira la apuesta. ¿Quiere que lea la apuesta o no? Escúchelo. Con esto se reivindica, dice Diego Baro, ya no lo molesta más. Y no manda a sus troles a atacarlo, decir, pague pues, pague pues. Dice, para hoy, un pollo, más chaufa, más gaseosa, más helado. Yo voy de nuevo con Independiente del Valle, le regalo el empate. Usted dirá, para que se reivindique. Él le regala el empate. Él dice que gana, que gana Independiente del Valle. Él lo dice por el partido, no lo dice por el que pasa. Ojo, dice Melgar, encima le regale el empate. ¿Eso está diciendo? Le regalo el empate. Le regalo el empate, acá dice. Ya, ya, ahí está cerrado. Le regalo el empate. Usted dirá. Un pollo, no chafo, eso no, solamente un pollo. Y a un pollo con gaseosa. No, un pollo, con un pollo. Con gaseosa, una pregunta, un pollo y gaseosa. Ahí está. Un chafo, ese helado, no, esa cosa. Tome nota, señores. Acá se reivindica el señor, ahí está. No, yo le iba a pagar al señor, yo estoy chelando. Ya contó la historia. No, es que le quería cabecer, yo compartí un pollo de mi peculio señor con los compañeros. Si no, lo he hecho para justamente reemplazando lo que el señor Barber le iba a dar. No es que le haya metido cabeza al señor, al señor Barber. Ya, cerrada la apuesta. Ahí está. Cerrada la apuesta, señor Barber. Ojo, todos están, todos están acentos. Saludos para Judic Arrocero. Aproveche, señor, aproveche. Señor Bernal, ahí gana, dice. Saludos. Acá la gente dice, ¿por qué no llaman a Zipan? Ese sí parece chileno. Está que trabaja, dice Zipan. Ahí está, saludos para Zipan, ten Arequipa, ¿no? Tengo Arequipa. Tío Richi, hoy perdí todo en la Champions, mi última oportunidad es hoy con Melgar, dígame sinceramente, ¿le meto 50 soles a la victoria de Melgar? A usted sí le creo, dice. A ver, diga. Métale con fe a la victoria, ¿no? Ahí está, mira, ojo, le está diciendo Mauro Maropea, dale caso al señor. Saludos para Fernando Salvatierra, para Henry Rojas, durazo el tío Pompi, no puede parar con chaufa, dice, por favor, Johnny Palomino, tomo nota, ojo, de ahí no se haga el tonto, señora, por favor. Y la gente dice, pollo del fogón, no, no quiero canje, dice, no quiero canje. Ahí está, señor Maikito, llámen a ese, ya lo leímos, este, si quieren chifa, mándenle a Tuzán, dice al Tuzán, señor, don Ratón, tampoco le va a pagar, señor, no sean, señor Bernal, Melgar va a ganar, pero clasificar nunca, apuesta, Kechi Zárati, dice, saludos para Ángel Cerda, upa, mi tío Pompi le mete duro al pollo, dice, a la brasa, dice, señor oso, ¿por qué filtra mi comentario de Bernal? Yo me refería a las papayas maduritas, bien despechadas, dice, ahí está, saludos para, este, otra víctima más del tío Pompi, dice el amigo Gatuno, el señor Barber, Johnny Palomino, Julita, ese cortecito del tío Richie, ni el peluquero Barber, se atrevió a tanto, dice, Giancarlos Gutarra Rojas, tío Bernal, mándele la bendición al defensor Concepción, en el camino de la etapa nacional, dice, ahí está, defensor Concepción, ricos equipos, está, en esta copa, pero en la etapa nacional, lo he visto que está, el Real Garcilaso, el verdadero, Bolognesi de Tacna, de los equipos conocidos, está, Piratas, hay un equipo de Puno también, está, el CNI de, el CNI, del ex presidente de la U, el señor Leguía, sí, Raúl Leguía, Raúl Leguía, CNI Estudiantil, CNI Estudiantil, CNI Estudiantil, así es, está, este, bueno, hay tantos equipos, está el Paz Soldán, Independiente, San Felipe, Caraballiño, hay una foto, dice la producción, para terminar el programa, hay una foto, no sé si la puedo mostrar, esta era el equipo Runcu, de Ancash, ha encontrado una foto del archivo, del archivo, ha encontrado una foto, de los años, del tiempo de la, mira, mira esa foto, mira, mira, no pues, no, ya con esto ya saben que ya no, esto ya es el colmo, no, esto ya es el colmo, ahí está, está con dos fejos, no me dedicaba al periodismo, yo le hago, yo le hago la pregunta, está feliz, yo, yo hago la pregunta, y porque, la verdad que me sorprende, y señor Richie, usted por qué cuando toma, se toma la foto, por qué hace su trompita, usted hace, ven mi cámara por favor, esta, su cámara, por favor, porque usted cada vez que toma una foto, hace así, hace así, mira, ponche, ponche, pero ponche en el capo, señor, mira lo que hace, ponche en el capo, por qué hace su trompita, señor Richie, a qué se debe con su trompita, o usted, o usted dice, es un besito, o es un besito, un besito vengador, porque siempre sale con su trompa, así usted, no entiendo, o es besito vengador, porque en todas las fotos, no sé por qué se toma así, no señor, voy a buscar fotos, me parece raro, este, rico brichero, mi tío Richie, dice, por favor, señor, no fue, ahí está recontra activado, dice, ahí sí hable ese señor, ahí se ha bañado, inclusive dice, pero bueno, no fue, ahí también le ve, Bernal con Barber, señor, Diego Barber, no, no, respete, que es el amigo de, Diego Barber, ese señor, el San Juan del Urigancho, ¿qué? ¿el caballo? ¿el caballo? No, ¿cuál caballo, señores, el amigo, el que hace los campeonatos, Carlos? Pacha, Pacha, el amigo Pacha, parece, 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 parece Diego Barber, parece Diego Barber, pero bueno, saludo para Pachas de San Juan del Urigancho, pero bueno, pero bueno, parecía, pero bueno, parecía, bueno señores, nos vamos, 4 y 57, muchas gracias, mañana, o bueno, 5 y 57, perdón, no, ya nos vamos antes ya, 5 y 57, a las 7, estamos con tiempo adicional, con la antesala del, sí, hoy tiempo adicional, de 7, 7 horas especiales, de 7 a 7 y 40, antes, la previa, 7 y media, porque el partido es 7 y media, y bueno, pues, así que ya saben, así que ya saben, y hay noticiero también hoy día, hoy hay noticiero también, hoy hay noticiero, hoy hay todo, este, así que bueno, saludos, saludos para, para todos los que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias, mañana continuamos, con mucho más, mañana hay Fuxal, también en vivo, así que, mañana jueves, mañana jueves, cuídense mucho, gracias, buenas tardes, buenas tardes, Vez Cable Sport, te ofrece la mejor programación deportiva, durante las 24 horas del día, te brindamos información del deporte nacional e internacional, con transmisiones y enlaces en vivo, en nuestras distintas plataformas, Vez Cable Sport tiene la dosis perfecta de polémica que tu vida necesita, aquí encontrarán la cobertura más completa de la selección peruana, todos los goles y todas las jugadas de tus equipos favoritos de la Liga 1,